y visitará mi propiedad con todos los protocolos exigidos por el gobierno de la ciudad para mostrar propiedades y ya ayer muchos colegas me han dicho que obtuvieron autorizaciones de los consorcios sin ningún problema así que ya se está empezando a mostrar propiedades y por derecha porque sabemos que muchos lo estaban haciendo aunque estaba terminantemente prohibido y era un tema penal federal hacerlo, pero bueno ahora podemos hacerlo ¿Necesitamos el permiso escrito de la administración? ¿Cómo? ¿El permiso escrito de la administración? Sí, sí, tiene que ser en forma fehaciente Mail, por ejemplo En forma fehaciente, claro, un mail que mande el propietario informando el propietario tiene que informar el nombre del corredor matriculado, el número de matrícula de CUSIGMA y informarle a la administración que se va a hacer la visita con todo el protocolo existente por el COVID-19, ¿no? Doctor Gliceli se me fue, quedó la silla nomás Bueno, ya vendrá ¿Qué pasa con Abati, Rigoyen? Están tratando de darle entrada, Abati Sí, ya estamos en YouTube, ya los están escuchando en YouTube Ya estamos en YouTube, me dice acá Daniel Gómez, nuestro Bill Gates del colegio Cuando las cosas... Doctor Abati me parece que se atrasó por el tránsito Sí, sí, no, la verdad esto está pasando en todas las plataformas ha estado en muchas, desde el interior del país, en la costa, en todos lados y pasa porque el dueño de Zoom se está haciendo multimillonario pero además tiene una saturación de las... de pantallas, de líneas, de... que se cae Wi-Fi hay determinadas horas que es muy, muy difícil poder... poder ingresar a través de los teléfonos incluso a través de las computadoras, ¿no? Abati José Contrato, ¿dónde estás? Cintia, ¿vivo? No te veía porque estás usando la máquina de tu marido y salía el nombre de Luis Claro, salía el nombre de Luis ahí en pantalla Lo dice, ese no es Luis Lo conozco bien No aparezco yo ¿Qué puede hacer con Abati? Está tratando de... como tardó en entrar tendría que haber entrado temprano y se puede poner Bueno Bueno, yo diría... Irigoyen, ¿me escuchás? No, no, no Irigoyen Sí, no Sí El tema es que Abati no puede entrar porque está totalmente colmado la capacidad del Zoom Entonces, ¿qué pasa? Si no se le da lugar para que entre le va a ser imposible entrar Estamos tratando de solucionar ese tema Ahí le hicieron lugar para que entre Pero no está encontrando Sí, ahí estoy hablando de eso Un segundito ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes Te habla David Levitt Te molesto por lo siguiente Estaba hablando recién del tema del ingreso a los edificios Sí Y te consulto o le consulto en general ¿Qué pasa si no... el Consejo de Administración no te permite ingresar? Para el Consejo de Propietarios No te permite ingresar cuando tengo la autorización expresa de la Administración No, si tenés la autorización de la Administración te permiten ingresar El tema es que... El Consejo... Disculpa, Armando El Consejo de Propietarios no es un órgano que pueda disponer quién ingresa o quién no ingresa ¿Lú? Quien es soberano en la salera Con lo cual, si vos tenés la autorización del administrador del consorcio el Consejo no puede oponerse En su caso se verá después si se revocan más la representación legal Eso, pero sí puede generar algún inconveniente del propietario, por ejemplo Sí, como cualquier otro vecino Como el Estado Que generaron en su momento problemas también a los médicos ¿Viste? Contra eso Muchísimas gracias Pero están dando la autorización los administradores No está habiendo problemas El problema es que... No, no, sí Los administradores Perdón que te interrumpí Los administradores están dando El tema es que particularmente tengo un edificio de Consejo previo el ingreso Pero... Es que te más sabe Y demás Esa es la consulta Pasame la administración Pasame la administración Pasame la administración Que apague la administración Pasame la administración Por favor Dale, me pasa la administración Claudio Dice que ahora tiene que saber entrar Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pasame la administración Pasame la administración Así Y que apague los micrófonos No, estoy en la que es CPI TV Sí, que está armando Que apague los micrófonos Estoy Estoy con la armando Estoy en esa que está armando CPI TV Sí, sí, por favor Les pido, por favor Que apaguen todos los micrófonos Hola, desde el rey Semano Si, Verónica Cerva Dice Adiós Hola Adiós 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 Gracias. A vos, Armando, se te ve muy oscuro y bajo. Soy bajo. Y soy medio negro también. Bueno, Irigoyen, Abati no está en lista de espera, no sé qué le pasa, no puede ingresar. Que siga insistiendo Enrique y arranquemos, porque ya son cuatro y cuarto. María Ángeles, tenés muy bien el pelo, déjalo así, te queda perfecto. Bueno, Irigoyen, ¿estás ahí? Estoy acá, Armando. Bueno, arranquemos con el doctor Griselli y vayamos comentando el tema de la ley. Primero, quiero darles la bienvenida a todos. Es un honor, nuevamente, como presidente del colegio, que tengamos al doctor Griselli de la asociación de inquilinos, como yo digo, de los inquilinos buenos, porque es alguien con quien se puede hablar, se puede dialogar y se puede conversar sobre todos estos temas que nos atañen a todos. Y, por supuesto, con Jorge Irigoyen, que es nuestro abogado, representante del colegio en todos los temas legales que estamos manejando desde hace casi tres años. ¿Hay trabajo, Armando? Mucho trabajo, mucho trabajo, todo el tiempo lo volvemos locos a Coco mandando carta de documento. Pero yo digo, en un momento dado hay gente que cree que soy Zulma Lobato, porque está enseguida carta de documento, carta de documento. Mandamos carta de documento a todo el mundo y, sobre todo, al impresentable, que ya sabemos de quién me refiero, permanentemente mandándole carta de documento. Bueno, Jorge, arrancamos en... Entonces, empezá a... Una cosa que hablamos hoy a la tarde, Jorge, para que les quede claro a todos, que esta ley, es lo único que afecta a las locaciones comerciales, es el periodo, que son tres años, en vez de dos años, como decía el Código Civil, cuando se modificó... ...el 2015, así que el contrato... Se lo escucha muy cortado. Sí, Armando, ahora vamos a volver a hablar un poquitito de toda la ley, así que seguramente vamos a discriminar bien cuándo son locales las habitaciones y cuándo son las comerciales. Bueno, bienvenidos a todos. La idea es hoy, igual quédense tranquilos que yo conozco el pensamiento de Abate, lo estuve estudiando antes de la charla, así que cualquier cosa les voy a hablar qué diría Abate si es que no aparece. Pero es un gusto tenerlos a todos acá, que, bueno, junto con la doctora Karina Migale, queremos agradecerle al Departamento de Legales, a todo el Consejo Directivo y a todos los que hacen posible esta charla. Y bueno, y los saludo también a alguien que realmente, para mí, es un colega con el que hemos, a partir de todas estas circunstancias, entablado una excelente relación, que es el doctor José Griselli, que representa a todos los que han estado con una mirada hacia lo que son las locaciones en general, con las que nosotros, la mayoría, la mayoría, Armando, apaga tu micrófono, por favor, silenciate, porque se te escucha atrás. Y sí, le dije recién a Daniel que apague todos los micrófonos, menos el tuyo, el mío y el de Grandal. Entonces, igual, la verdad que con José es un gusto dar esta charla, porque siempre ha tenido una mirada, primero, de respeto, realmente, siento cada vez que he hablado con él que representa realmente la mayoría de los inquilinos que nos conocemos y que ustedes tienen cada vez que tienen que adquirir una propiedad y que tienen que intermediar, y bueno, así que bueno, y también donde valora el trabajo de intermediación que realizan en esto de unir a ambas partes y que llega un poco al entendimiento con todos los alquileres de los corredores inmobiliarios. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás? En el micrófono, José. Tu micrófono. Está silenciado. Estás muteado. ¿Me escuchás, José? Está silenciado el micrófono tuyo. Ya déjalo abierto. Fíjate. Te esperamos, tranquilos. Total, la charla era a las cuatro, así que dentro de todo, bueno, arrancamos un poquito más tarde, pero tenemos tiempo. Hola, hola. Ahí te escucho, José. ¿Cómo estás, querido? ¿Estás? Hola, ¿qué tal? Ya déjalo abierto el micrófono, así podemos hablar. Perfecto, perfecto. Bueno, te decía, gracias por la introducción. La verdad que es mutuo, tenemos un respeto profesional muy grande, y como vos decís, a partir de todas estas cuestiones que en principio los empezó afectaron a ustedes, los empezó afectando a ustedes con la quita del honorario profesional, y después nos fue aunando en lo que era el proyecto de ley, que obviamente ya tenemos, más allá de la promoción o no. Así que, bueno, yo respecto a los profesionales y a los corredores inmobiliarios, tengo una mirada excelente, comparto con vos, y esto te lo voy a robar, creo que son formadores de conducta, y creo que la actuación de ustedes en todo esto creo que es cardinal, en lo que va a ser la aplicación de la ley, y en lo que va a ser, y en lo que tiene que ser, una relación inquilino-propietario, en el curso del contrato, y en lo que es conseguir una locación para el ingreso de la vivienda. Así que, bueno, yo celebro que tengamos esta relación con los profesionales en la materia, que son ustedes. José, nosotros ayer ya dimos una primera aproximación a lo que es la ley, estuvimos desmenuzando artículo por artículo, así que, bueno, para aquellos que se suman hoy a la primera, a esta segunda charla, cualquier cosa van a tener grabada en YouTube, donde estuvimos explicando del punto de vista legal, desde la mirada legal para el corretaje inmobiliario, artículo por artículo, o sea, lo que va a ser enriquecedor hoy es que vamos a tener la visión, por un lado, legal desde el punto de vista de los inquilinos, y también, además, sumarle, si Dios quiere, si puede ingresar el doctor Abate, que ahí quienes se están encargando del tema técnico puede ingresar la de los propietarios. Dicho esto, ¿cómo ves vos, José, el tema de la autonomía de la voluntad? Porque cuando nosotros estuvimos en la Facultad de Derecho, lo que hablaba ayer, la autonomía de la voluntad, todo lo que eran las garantías individuales, era lo que era muy respetado, y vemos cada vez más una intromisión del Estado en materia contractual, en donde cada vez el lugar de la autonomía, de la voluntad, de decisión de las partes, en los contratos, en todos, no solamente en las locaciones, es como que se va reduciendo. ¿Cuál es tu mirada, José, de eso? Mirá, yo creo que la autonomía de la voluntad viene a ser arreglada porque creo que los particulares no han sabido ponerse a acuerdo. Yo creo que esto es más que nada una consecuencia que una voluntad del Estado en querer intrometerse. Por supuesto, comparto con vos la mirada de que la autonomía de la voluntad debe ser íntegra y ángil, pero obviamente cuando se generan desproporciones es ahí donde empieza a intervenir el Estado, con una actividad regulatoria. A veces lo hace de la mejor manera, tratando de conjugar intereses, pero bueno, no siempre se toman decisiones simpáticas al respecto. Así que yo en algunos puntos lo celebro para que esto empiece a caminar de la mejor manera. De todas maneras, creo que en lo que hace a la dinámica de los contratos, creo que esto pone un piso de cumplimiento. Impone un piso de cumplimiento y por encima de esto las partes pueden mejorarlo. Yo tengo una mirada particular sobre la intervención del Estado, yo creo, yo creo, digamos, en la intervención del Estado, en la buena intervención del Estado. No restringiendo derechos, sino que se puedan llegar a ganar. Hoy por hoy la locación nos pone en situación de que sea el único contrato que nos permite el acceso a la vivienda. Lamentablemente, yo creo que no hay que crear inquilinos, hay que crear propietarios. Esa es mi mirada. Yo defiendo los derechos del inquilino, más no su posición. La idea es que en algún momento de su vida siga a ser propietario, que salga de esa posición de inquilino. Pero cuando tenés una economía tan volátil y que hoy tengas una sola herramienta para el acceso a la vivienda, que es la locación, necesariamente hace que el Estado tenga que intervenir. Precisamente por la falta de acuerdo. Pero bueno, yo creo que el diálogo y la negociación y las posiciones superadoras es el camino. Bien, arrancamos analizando entonces el artículo 75, la reforma que hubo el artículo 75 del Código Civil y Comercial. Como les explicábamos ayer, esta ley, que para entrar en vigencia tenía que estar publicada en el boletín oficial, ya vamos a hablar de eso, todavía no ha sido publicada, consta de 23 artículos. Los primeros 12 artículos son las reformas al Código Civil y Comercial. Cada artículo de esta ley, del 1 al 12, se va a incorporar al Código Civil y Comercial sustituyendo un artículo, cambiándolo por una nueva redacción. Y a su vez agrega dos artículos nuevos, como ya vamos a ver. La segunda parte de la ley va a ser una ley complementaria, es decir, no se incorpora al Código Civil y Comercial cuando tengamos el número, cuando salga publicada en el boletín oficial, va a ser una ley que va a estar aparte del Código Civil y Comercial, como muchas otras leyes que tienen número. Con lo cual, insisto, del 1 al 12, reforma todos los artículos del Código Civil y Comercial. A partir del artículo 13 de esta ley, vamos a ver que se transforma en una ley complementaria. Dicho esto, vamos con el artículo 75. Ahí seguramente lo vamos a ver en pantalla. Si es que nos ponen, sintéticamente, para todo tipo de contratos, nos trae la figura del domicilio electrónico. Algo que está siendo muy usado en los distintos expedientes judiciales, realmente está funcionando. Y bueno, es como que trae algo nuevo. Nosotros siempre estamos acostumbrados que las partes en los contratos denuncian un domicilio, un inmueble, y a su vez, muchas veces, también lo constituyen a los efectos de ese contrato. Bueno, además de ese domicilio constituido, va a estar este domicilio electrónico que está pensado especialmente como un correo, para los correos electrónicos. Pero bueno, vamos a ir cómo va a ir desarrollándose esto, porque, bueno, hoy también tenemos los WhatsApp, pero la diferencia entre los WhatsApp y los correos electrónicos, que en los servidores de los correos electrónicos se conserva la información de lo que se transmite vía correo electrónico. En cambio, los WhatsApp es una plataforma que solamente la tiene una y no almacena datos una vez que son borrados. ¿Cómo ves tu mirada, José, respecto de la incorporación de un domicilio electrónico a los contratos? Mirá, yo creo que le imprime muchísimo dinamismo, yo creo que se eliminan todo tipo de suspicacias entre locador y locatario, inquilino y propietario. creo que nada más oportuno en tiempos de COVID que simplemente este tipo de domicilio electrónico. Creo que va a eliminar un montón de inconvenientes en cuanto a la vida del contrato. Yo creo que ninguna de las dos partes va a poder alegar ignorancia en cualquier eventualidad que surja a lo largo, ahora, de 36 meses. Con lo cual yo tengo una mirada favorable. Doy una mirada no jurídica, porque, digamos, como abogado no podemos entrar a, digamos, analizar los efectos de la notificación como si estuviéramos en un proceso legal. La mirada que yo le doy es de dinamismo, de vida contractual, y me parece que elimina la posibilidad o la imposibilidad de comunicarse. Para lo que fuera. Tanto del lado del propietario como del lado del inquilino. Creo que nadie va a poder alegar ignorancia en cuanto a lo que se tengan que comunicar. José, yo lo que estuve diciendo ayer, entre las preguntas que me hacían, acaba de ser muy importante que cuando se constituyan los domicilios electrónicos también se especifique a qué fines, por ejemplo, para el tema de las reparaciones, porque convengamos que esto le va a dar cierto dinamismo. Y nosotros, hoy, viste que en los procesos judiciales, en cuanto a las notificaciones electrónicas, se ha avanzado enormemente, y el tema de los plazos, la certeza de la comunicación, hoy está bastante aceitada la cuestión judicial. Obviamente esto hay que darle tiempo, pero es muy importante, esto que es para todo tipo de contratos, es no solamente para las locaciones. Es el único artículo de esta reforma que se acaba de convertir en ley del Congreso, todavía, insisto, no ha entrado en vigencia porque no tiene la publicación en el boletín oficial, que toca un artículo del Código Civil que no pertenece al tema de locaciones. Y esto va a ser para todos los contratos, contratos comerciales, todo tipo de contratos, insisto, es como que realza el valor de los domicilios electrónicos. Bien, vamos a... También he hablado de este tema con el doctor Enrique Abati, ojalá que puedan ingresar, sé que en esto hay unanimidad de que es algo positivo, lo que estamos viendo, tanto de la mirada de inquilinos, como desde el punto de vista jurídico, o legal, como de la Cámara de Propietarios, y bueno, al menos la opinión del Departamento Legal de Cusica es como que lo vemos bien, porque va a dinamizar las relaciones y el diálogo entre las partes contratantes, en especial en el tema de locaciones. Insisto, también para los boletos de compra-venta también se pueden empezar a establecer domicilios electrónicos para comunicarse cosas del boleto de compra-venta, por ejemplo, para citar a escriturar, pero determinarlo bien en el contrato. Bueno, vamos al artículo 1196. Bien, el artículo 1196, como ayer vimos, es solamente para habitacionales, en cierta medida, no, a ver, cambia algunas cositas, pero sutileza, porque como ya vimos ayer, el pago anticipado mayor al valor de un mes de alquiler ya estaba de antes, en habitacionales no se puede pedirle al locatario más de un mes de alquiler, o sea, con lo cual eso continúa igual, se prohíbe exigir más de un mes de depósito en garantía, acá hay un cambio, como les explicábamos ayer, ya no es un mes por año, sino que es un mes exclusivamente, así el contrato dure dos meses, dure tres meses. Acá yo sé que he hablado con el doctor Abati y le parece, por la cámara de propietario, le parece exiguo. Y por otro lado, bueno, la provisión de calurar valor llave ya sabemos que es así, y se agrega que no se puede exigir un pagaré o otro título ejecutivo similar por afuera del contrato, lo cual está muy bien, porque en realidad las partes tienen que respetar lo que está escrito en los contratos. No sé cómo ves vos esta cuestión. José. Mirá, coincido en que lo que menciona la ley en este sentido no hace más que subrayar lo que ya estaba. O sea, que las medidas no son sustanciales. Respecto, y voy a expedir, sobre el tema de los pagarés, digamos, los pagarés siempre trataron de obrar como una suerte de fianza, como una suerte de garantía, con lo cual, como la ley ya amplía las formas de garantizar un contrato, no hace más que prohibir la suscripción de un pagaré para afianzarlo. Claro. y yo creo que yo lo veo muy bien porque va a eliminar un montón de problemas, va a eliminar un montón de problemas que se han suscitado, digamos, lo sabés bien, entre locador y locatario, cómo operaba esta modalidad. Era el pago contra la entrega del pagaré y a veces cuando las relaciones no estaban muy bien no se entregaban los pagarés. No estoy haciendo un juicio de valor, digo, no contribuía en nada a un contrato de alquiler sano. Con lo cual veo muy bien la eliminación y la prohibición de la suscripción de este tipo de título ejecutivo. Bien, acá lo que voy a parafrasear un poco al doctor Enrique Abati, o sea, la prohibición rige en cuanto a los contratantes. El doctor Abati por la Cámara de Propietarios lo que refiere que no hay un impedimiento respecto a estas cuestiones, respecto de un tercero que no sea parte vinculante al contrato. Esto es lo que dice el doctor Abati desde la Cámara de Propietarios. Yo coincido con José que en cuanto a que esto ha traído muchos inconvenientes para el tema del depósito, el tema del mes de depósito en casi en muchos contratos ya se está pidiendo un mes de depósito. Se entiende que también se está viviendo un momento especial con lo cual me parece que, bueno, habría que ver cómo funciona esto. Bien, vamos a pasar al artículo tercero de la ley que sustituye es el artículo 1198 del Código Civil y Comercial. Ahora prácticamente todos los contratos de locación, tanto habitacionales, comerciales y profesionales pasan a tres años de plazo mínimo. ¿Cuál es tu impresión, José? Mirá, yo por supuesto lo veo con buenos ojos. Yo también creo que esto es producto de una consecuencia de una economía volátil que no daba posibilidad de juntar el dinero o para renovar la confianza cuando se firmaba un nuevo contrato de locación con el mismo propietario o para salir en la búsqueda de una nueva locación. Con lo cual la extensión de un año más me parece que le da más respiro al inquilino. Esta norma claramente beneficia al inquilino, o sea, no me queda más que mirarla con buenos ojos. de todas maneras reconozco un impacto fuerte de parte del propietario que se va a ver obligado a respetar un plazo mínimo legal que bueno, que históricamente fue de 24 meses. Así que yo el... En las 20 zonas históricamente fue de 24 meses, en comerciales era habitual hacerlo a 3 años, claro. Sí, 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 tal cual. Así que yo tengo una buena mirada. Creo que a quien más le va a costar adaptarse a esta nueva modalidad va a ser al propietario. Yo creo que el inquilino va a causar beneficios. Bien, hay un micrófono abierto, por favor. Vamos al artículo entonces. El doctor Abati, en cuanto a esto que estuvo circulando también un paper ahí, en principio, obviamente esto es de orden público, sepámoslo, es de orden público, con lo cual sí o sí el plazo mínimo es 3 años o más. Y el doctor Abati, bueno, es como que no le hizo mayores observaciones. Obviamente va a costar, sobre todo para los habitacionales, en una práctica habitual en comerciales, pero me parece que, bueno, a veces, como digo yo, como lo dijimos ayer, a no desesperarse, sobre todo los corredores inmobiliarios que nos escuchan de CABA, ya han tenido muchas modificaciones de leyes, leyes que sabemos, y bueno, y a la larga, realmente, han venido haciendo muy bien las cosas en CABA. Vamos al artículo 1199, que son las excepciones al plazo mínimo legal. Acá vimos que prácticamente no ha habido mayores cambios, esa es la verdad. Prácticamente, el plazo en caso de turismo de descansos similares es de tres meses y no se puede exceder de tres meses para lo que es locaciones temporarias. O sea, cuando sabemos que el tema de embajadas, consulados, trabajadores de las embajadas y consulados se podía firmar contratos de locaciones exceptuados de ese plazo mínimo legal, lo mismo para lo que es alquiler temporario con fines turísticos de descansos similares. Prácticamente, no se ha cambiado, se ha cambiado una palabrita ahí que habla de contratos. Los contratos o el contrato temporario para turismo no puede exceder los tres meses porque puede ocurrir que un contrato temporario sean tres contratos de un mes, pero no puede exceder los tres meses. Y esos tres meses es bajo apercibimiento de presunción en contra. Es decir, cualquier contrato que exceda, por ejemplo, los tres meses, la presunción es como que pasa a ser habitacional directamente o comercial, no depende del tipo del contrato. Tampoco, también tenemos que esto es muy importante que no se aplican para aquellos que tengan un objetivo, una finalidad determinada. Ahora bien, este artículo sigue prácticamente igual, pero yo me quiero detener en esto de la finalidad determinada. Es muy importante que se aclare porque si no genera una presunción en contra es que no es la vivienda de la persona que alquila, por ejemplo, si es un grupo de trabajadores que va a realizar una tarea eventual por un plazo de seis meses, justamente hay que poner en los contratos esa... Pero no se me vea. Determinado. Enrique, ¿cómo te va? Ahí se te está escuchando. Hola, recién pudimos entrar, qué cosa terrible. Bueno, pero más vale, por suerte pudiste, aparte significa que tenemos muchos que nos quieren escuchar, así que bueno, es un gusto tener al doctor Enrique a barrio. Igualmente, muchas gracias. Disculpa el disgusto que te ha dado porque sé que querés entrar. Ahí está, ahí ya pude ingresar. Aparte, te volviste a poner la corbata, o la tenés todos los días la corbata. Enrique, se te escucha perfecto. Bueno, bienvenido Enrique, bienvenido, estamos ansiosos esperándote. Armando. Cada día más elegante. Yo dije que estabas morado porque estás escribiendo tu próximo libro, seguramente. Es que ya estamos con Ival escribiendo ya el nuevo libro de alquileres, ya va a salir más o menos 20 días, calculamos. Sí, supuse, supuse. Bueno, bienvenido. Enrique, pasamos, te cuento, a ver, el tema de los domicilios electrónicos, el agregado del artículo 75 para otro tipo de contrato, lo ves como algo positivo, ¿correcto? Sí, muy positivo ese, muy positivo. Eso sí, hay que poner una cláusula específica en el contrato y pactarlo. Un gusto con que estés en la pandemia. Exactamente, eso ya, también, coincidimos en eso de que hay que especificar bien a qué efectos es, así que muy bien. Vamos al tema del plazo, por, bueno, el tema de los depósitos de garantía. El tema de la locación habitacional, el famoso, esto casi para nosotros es un verdadero desastre y creo que vos también coincidís, el tema de que ahora ya no es más el inquilino que tiene que poner como depósito de garantía al locativo un mes por año, sino que ahora es un mes por todo concepto. En consecuencia, si alquilamos, por ejemplo, es para vivienda, hay que aclarar que es exclusivamente para vivienda, si aclarado esto, si un inquilino firma un contrato por cinco años es un solo mes, eso no alcanza ni, supongamos, finalizada la locación, se rompió la cocina ni para cambiar la cocina, siquiera, ¿no? Eso, estamos totalmente en desacuerdo. Pero, ¿qué va a pasar en la práctica, Coco, Armando? Lo que todos sabemos, eso es una norma de orden público entre locador y locatario, esa prohibición de más de un mes. Entonces, ¿qué va a suceder? El locador le va a decir, bueno, tráeme un tercero al cual no le alcanza la norma de orden público y ese va a poner la diferencia, ese va a poner dos meses, tres meses, lo que sea. O sea, incluso el mismo fiador que es un tercero en el contrato puede poner él el depósito. O sea, dos meses más, tres meses más de depósito. Esa es la solución. Esa es la posición entonces de la Cámara, yo había referido que a vos te parecía exiguo. De la Cámara, claro, exactamente. El doctor José Ibseri le pareció bien. Porque vemos que es irracional esto, absolutamente irracional. Vamos... Comercial no, no hay ningún límite, nunca lo hubo y ahora tampoco. O sea, un locador de local comercial le puede decir a su inquilino o le alquiló por cinco años su ponte, bueno, tráigame diez meses de depósito, tranquilamente lo puede hacer. José, ¿querés decir algo? ¿Vos ya dijiste en esto o obviamente tu punto de vista es claro? No, 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 mi punto de vista es claro. Bueno, yo lo veo con buenos ojos. Le digo, hola Enrique, ¿cómo te va? No tires ideas para la... digamos, ¿cómo estás Enrique? No tires ideas para la implementación... No, yo no le diga, yo digo lo que sucede en el mercado. Es como que no quisimos poner, por ejemplo, vos fijate que en la pantalla de todos los televisores aparece siempre en todos los programas abajo cotización del dólar blue. Es una realidad el dólar blue. Sí. ¿O no? Sí, bueno, esto es una realidad también. Lo que va a suceder es que le van a exigir al inquilino el fiador o otro tercero, bueno, pone borde de diferencia. Casualmente, también ya estuvimos hablando de la autonomía de la voluntad como la fueron matando a lo largo de los años y bueno, vamos a avanzar porque son muchos artículos, las ideas ir por artículo o por artículo. ¿Dónde seguimos? Vamos, entonces, ahora sí me gustaría entrar, bueno, el plazo de tres años, Enrique, ¿qué tenés para decir? Estamos de acuerdo, si tres años, nosotros estamos de acuerdo sobre todo en las locaciones comerciales porque un locador, un locatario, un inquilino comercial necesita por lo menos cuatro o cinco meses para adaptar el local para desarrollar su actividad. Entonces, me parece bien, tres años en la práctica. Además, vos, Coco, sabés perfectamente que se siguen haciendo los contratos por tres años en materia de locación comercial. Eso me parece bien, le da una estabilidad al inquilino. Bien, pasamos entonces... José, ¿estás de acuerdo con eso? Me imagino. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Bien, vamos al artículo quinto porque en 1199 prácticamente no hubo mayores cambios y aparte... Bueno, ¿cómo no? en el 1199 hay un cambio que es fundamental en la locación turística. Sí, por tres meses. Tres meses. No, no, pero está bien. ¿Qué había sucedido? En el 2000, en el 2015, cuando el 1 de agosto de 2015 comenzó la vigencia del nuevo código, por un lobby brutal de las asociaciones de hoteleros, bares, etcétera, etcétera, en diciembre, a los fines de diciembre, cambiaron ese artículo y le agregaron a la locación turística que se regía por las normas del hospedaje. En consecuencia, había que pedir autorización municipal y eso es una misión imposible. ¿Por qué? Porque cuando hay un departamento que está bajo el régimen de la propiedad horizontal, lo primero que pide la autoridad municipal, llámese de General Corredón o acá el gobierno de la ciudad, lo primero que pide es el reglamento de propiedad y administración y en el 99% de los reglamentos de propiedad y administración figura que está prohibida la actividad de hospedaje, hotelero, casa de pensión, etcétera. Entonces, no se pueden habilitar. En consecuencia, lo que sucedía, y yo ya tuve varios casos en el estudio, donde una persona alquilaba sin estar bien asesorado y entonces a los 3, 4 días recibía la carta de documento del inquilino, que lo había alquilado por ejemplo por un mes y le decía, bueno, quiero que me exhiba la habilitación municipal. Por supuesto, no existía. Después de eso, ¿qué venía? El juicio por fijación de plazo mínimo legal de dos años. Se comía en un juicio para fijación de plazo mínimo de dos años que lo ganaba el inquilino. Bueno, la presunción, Enrique, la presunción sigue estando, por supuesto, si se excede el plazo mínimo y aparte también... no, 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 yo no me refiero a eso porque si vos no tenés la habilitación municipal, sonaste. Cambio ahora, es muy bueno lo que han hecho, han eliminado esa parte del artículo y entonces, en consecuencia, ahora ya no es requerida la habilitación municipal. Pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sabés que, al menos que donde está Cusigba, tenés el tema de la ley de alquiler temporario y ahí, ojo, porque tenés que pedir la ley de alquiler de otra parte del país vuelen al Código Civil, pero acá tenés locales que van a influir, ojo. Bien, vamos a pasar, si les parece, al artículo quinto que sustituye al artículo 1201 del Código Civil y Comercial que es la obligación del locador de conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. Y acá, hubo un pequeño cambio, voy a arrancar por José Griselli, nosotros ya lo hemos hablado, después te voy a dar la palabra a vos, Enrique, ¿qué opinás? Porque acá, en este artículo hubo cuestiones importantes que han cambiado. Primero, ya no hablamos más de casos fortuitos ni fuerza mayor, sino que hablamos a que se tiene que hacer cargo el propietario de la conservación de cualquier objeto y del inmueble en aptitud para lo convenido en ese contrato de locación. A cualquier cuestión no imputable. Antes hablábamos de fuerza mayor o caso fortuito, con lo cual ahora es como que se amplió. Y además, para reparaciones urgentes han dado un plazo de 24 horas desde que está notificado el propietario para la reparación y de 10 días para las cuestiones no urgentes a reparar. Obviamente, hay que ver cómo juega el artículo 75 con el tema de las notificaciones, bajo apercibimiento de que va a reparar a su costo el inquilino, con lo cual esto podría traer conflictividad. ¿Cómo lo ves vos, José Griseri, este artículo? Bueno, en principio, merituándolo, lo veo bien. este es un artículo que hace específicamente a la vida del contrato y tiende, digamos, a solucionar un problema de muy vieja data en la que al inquilino le ha costado muchísimo lograr una reparación urgente o no, porque están previstas las dos situaciones de su departamento o de su casa. coincido en que puede traer conflictividad, habrá que ver cómo funciona el tema de las notificaciones, volvemos sobre el tema anterior, creo que va a ser muy ágil, pero sobre todo sabiendo de la existencia de este derecho que ha ganado el inquilino, apelo en cuanto a la aplicación de la norma al sentido común. Yo creo que acá todos, nosotros como asesores, ustedes como corredores inmobiliarios, Enrique también como representante de los propietarios, creo que tenemos una actividad por delante enorme, porque acá tenemos que empezar a delinear lo que son reparaciones urgentes, lo que son costos de mantenimiento o reparaciones de mantenimiento. Creo que esta norma no debe servir para que se genere ningún tipo de ventaja en desmedro de la, digamos, de la parte propietaria. Creo que tiene que servir para que el contrato de locación sea un contrato sano, para que se garanticen las condiciones de habitabilidad. pero va a depender mucho del asesoramiento nuestro y de explicarle a las partes cómo aplicar este artículo. Yo creo que hoy tuvimos oportunidad precisamente de comentar este artículo. ¿Cómo se va a determinar el, claro, habrá que aclarar en los contratos, entiéndolo, quién va a determinar la urgencia y cómo se va a determinar la urgencia? Por eso, esto es muy subjetivo, va a traer complicaciones de todos modos. Sí, pero, mirá, hoy estamos en una línea muy finita. Tuvimos posibilidad de hablar con Jorge muy, muy, muy sucintamente de este artículo y yo creo que la urgencia puede estar dada, por ejemplo, por la falta de gas, por la falta de luz, por la rotura o sea, que se prive de servicios esenciales al inquilino. Yo creo, y como bien decís vos, yo creo que habría que detallarlo en los contratos, que es una reparación urgente y cuál no lo es. Y cuál no la es. No solo eso, ¿no? Primero, bueno, yo coincido, José, también en esto, que yo siempre digo que los profesionales somos generadores de conducta, ¿correcto? Y en esto, los corredores inmobiliarios que tienen que intermediar va a ser muy importante su tarea. Hasta ahora un poco la sartén por el mango en ese sentido, a veces la tenían los propietarios, la mayoría eran súper diligentes, pero los menos no eran tanto. Bueno, ahora es como que cambió un poco la cuestión. Con esto es muy importante lo que dice Enrique de ver qué es la urgencia y sobre todo lo que yo les dije también es, va a ser muy importante ahora en todos los contratos, sobre todo que hoy por hoy tenés teléfonos, podés sacar fotografías del Estado en que se entrega el inmueble. Insisto, porque a ver, si lo que hay que cambiar es un calefón, que sea un calefón. Entonces, obviamente, esto tiene que ser obviamente visto para ser interpretado por buena fe y llevado a cabo en las relaciones locativas con buena fe. Siempre tenés los que se salen tanto de un lado o del otro de esa norma también que es la buena fe. ¿Qué opinás vos, Enrique, de esto? Bueno, ya lo habíamos charlado, ¿te acordás, Coco? Sí. El tema es el siguiente. En el Código de Belézar, que era mucho más extenso el articulado, teníamos 130 artículos en el Código de Naciones y ahora en este tenemos solamente 59, ahora con los BIS que se le agregan y todo, van a quedar, perdón, sí, 49 artículos, se van a agregar un par más. El tema es que en el Código de Belézar, por ejemplo, estaba la locación del inmueble en ruinas. Entonces, si uno no lo ponía en el contrato los detalles, ya se presumía que estaba en ruinas, si el inmueble se decía que estaba en ruinas. Hoy va a ser mucho más casuístico el listado de los deterioros, o sea, a la hora de entrar el inquilino, tanto en beneficio del inquilino como del locador, va a haber que levantar un acta detallando el inmueble, los defectos que tenga, todo eso. Claro, esto es muy importante el tema del inventario, un inventario también de las condiciones en que se entrega. Exactamente. Esencial al momento de firmar los contratos de locaciones. Muy importante, muy detallado, no poner que se entrega en buen estado de conservación cuando no lo es, porque a los cinco minutos el inquilino, una vez que entra en la tenencia del inmueble, llama a un escribano, levanta un acta y ya inicia un juicio al locador. Hay que poner la verdad en los contratos. El estado real del inmueble, si está en ruina, hay que ponerlo. ¿Y quién se va a hacer cargo? ¿Por qué? Porque a cambio de, por ejemplo, lo arregla el inquilino o lo arregla el inquilino a costa del locador o no, se hará cargo él, de acuerdo a lo que se pacta en el contrato. Por eso va a ser muy importante detallar todas estas cuestiones en los contratos. Los contratos ahora son mucho más casuísticos y más extensos que antes de la vigencia del nuevo código porque antes lo que no estaba en la voluntad no figuraba en el contrato figuraba en el código y la solución la daba el código. Ahora el código como tiene muy pocos artículos en el capítulo de las locaciones bueno, deja todo a la voluntad de las partes de lo que figura en el contrato. ¿Vos, José, cómo lo ves eso de la voluntad de las partes? Mirá, yo creo que la constatación primero el contrato tiene que reflejar digamos tiene que ser el fiel reflejo de cómo se recibe una unidad y acá entiendo que la actividad de ustedes es cardinal y me refiero a los corredores inmobiliarios con lo cual la constatación de la unidad y valerse de toda la tecnología para ello me parece que es fundamental. De igual modo para poder confrontar al momento de que concluya un contrato cómo se devuelve la unidad valerse de la misma tecnología es decir mirá cómo te lo entregué mirá cómo lo expresamos en el contrato y mirá cómo me lo devolvés. Claro. esto no es digamos no es para que el inquilino saque ningún tipo de ventaja es para que si recibió una unidad en óptimas condiciones está obligada a reintegrarla en idénticas condiciones y si no se hará uso del depósito y después hablaremos de eso. Pero me parece que es fundamental y es fundamental expresarlo en el contrato. Fíjese qué interesante la parte infine de la reforma de 1201 y esto que estamos diciendo de cómo de los domicilios especificarlos bien en los contratos porque dicen todos los casos la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador en el contrato se tendrá por válida aún sin portales que se pone un correo electrónico y que se especifica que ese correo electrónico va a ser para notificar estas cuestiones y estar atentos a los correos electrónicos porque estamos todos en el mundo de la carta de documentos. Sí, Enrique. Sí, y como bien decía José recién hay que hoy podemos utilizar medios por ejemplo las fotografías entonces sacamos fotografías y un acta al momento de la entrega del inmueble donde ingresa el inquilino y al momento en que el inquilino restituye la tenencia del inmueble entonces ahí se constata todo para eso existen los medios técnicos hoy día Perfecto, avanzamos Muy bueno es decir tomando las precauciones es correcto Vamos a avanzar porque bueno son unos cuantos artículos este quiero que arranques vos Enrique que es el artículo sexto que sustituyó al artículo 1203 que quedó prácticamente con la misma reacción pero yo quiero que expliques vos yo ayer se lo expliqué esta diferencia entre esta sutileza entre caso fortuito y fuerza mayor que ya deja de aplicarse esa palabra ya por causas no imputables o sea por causas no imputables si el locatario se ve impedido de gozar de la cosa puede rescindir o cesar el pago del precio locativo mientras dure esa cuestión pero ya no hablamos de caso fortuito y fuerza mayor explicámonos con tus palabras para que nos puedan entender aquellos que no son abogados ¿cuál diferencia ves? ¿qué sutileza ves acá? bueno primero caso fortuito y fuerza mayor ahora son sinónimos con el nuevo código eso está legislado en el artículo 1730 y el 1203 antes de esta reforma establecía que en el caso de caso fortuito fuerza mayor el lo el y el inquilino se ve impedido de de usar y gozar el inmueble o este inmueble no le puede servir para para sus finalidades que fue alquilado entonces puede pedir la rescisión del contrato obviamente sin la multa por la rescisión anticipada o no pagar el cese del pago de los alquileres mientras dure todo este impedimento quien puede más poder o menos también puede pedir pagar menos de todos modos como bien decías vos recién ahora específica en el contrato el inquilino puede renunciar a invocarlo pero volviendo al tema como bien decías vos por no imputables si por motivos no imputables al locatario esto es un abanico de posibilidades es mucho mayor muchísimo más abarcativo que el caso fortuito fuerza mayor incluso entraría esto dentro de lo que estamos viviendo sufriendo todo que es la pandemia o sea las restricciones yo te llamé hoy porque vos habías opinado que el tema de la pandemia entraba dentro 203 y yo te decía ahí tendría que haber para mí tienen que ir a negociar porque habría un esfuerzo compartido porque es el hecho del príncipe pero en este caso ya queda claro que estar a partir de ahora una pandemia discusión posible acá no hay ninguna discusión como bien decías vos el otro era un poquito forzada la interpretación de todos modos lo del hecho del príncipe lo podemos decirle a los oyentes que lo que está sucediendo hoy día una persona que tiene un local comercial y no lo puede utilizar porque su actividad no está permitida entonces en ese caso puede pedir el cese del pago del alquiler o pagar una parte entonces tampoco es un acontecimiento extraordinario e imprevisible ahí entran a jugar varios artículos del código el 955 y 956 que es la imposibilidad de cumplir con el contrato la imposibilidad absoluta o relativa que tiene el inquilino después el 1203 en la nueva redacción y después por último la imprevisión contractual el 1091 un acontecimiento de una parte hay un acontecimiento extraordinario imprevisible a la cual es ajena que no tiene nada que ver porque todos somos ajenos a lo que está pasando ahora de la pandemia etcétera etcétera y de los decretos de necesidad y urgencia que impiden las actividades entonces ahí la parte perjudicada puede pedir o por resolver el contrato o pedir un reajuste equitativo de las contraprestaciones entonces ya estábamos charlando ayer un poco que es el artículo 11 de la ley 25561 o sea la ley de emergencia económica del 6 de enero del 2002 entonces el regalito de Reyes nos dieron a todos cuando nos afanaron todos los dólares los bancos se quedaron con los dólares teníamos que te acuerdas que había que diciéramos esos juicios tremendos contra los bancos bueno vos te reímos porque hiciste mucha guita con los amparos seguramente entonces ahí el tema es que entonces ahí se aplica el esfuerzo compartido ¿y qué es el esfuerzo compartido? compartir la desgracia entonces si lo justo justo hoy sería que el inquilino pague la mitad del alquiler o sea el locador deja de percibir la mitad y el inquilino bueno hace un esfuerzo aunque no no esté en actividad desarrollando una actividad plena etcétera paga la mitad entonces esto este artículo está relacionado con todos esas que hemos hablado y vos le asignás que no es esfuerzo compartido imposibilidad de cumplimiento etcétera vamos a decir vamos a decir vamos a decir también esto esto dicho sea de paso cuando nosotros hicimos ¿te acordás? algunas veces tuvimos alguna charla ¿te acuerdas? en Mendoza y todo que eso te quedé corto cuando hablé del gran hermano en Córdoba exactamente bueno hay que decir que este código no trae una sola disposición en el capítulo de las locaciones que califique a tal o cual artículo de orden público entonces tenemos que ser nosotros los abogados los intérpretes de que es orden público y que no es orden público que es una interpretación es lo que las partes no pueden cambiar en el contrato por más que se pongan de acuerdo no lo pueden cambiar porque la ley dice eso por ejemplo el plazo y bueno entonces esto es un grave defecto que ya que estaba esta gente que modificó el código bastante mal porque esto esto desde punto de vista de técnica legislativa es un desastre esta ley pésima entonces hasta defectos de redacción tiene tiempo de los verbos etcétera todo muy 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 desprolijo como está hecho entonces tendría que haber aprovechado ya ya que estaba entonces decir bueno esto es de orden público esto no es de orden público porque si no genera discusión y hay situaciones que son discutibles y van a depender de lo que opina el juez José algo para agregar respecto de esto no mirá básicamente coincido con todo con todo yo creo que que en definitiva como dice Enrique en esta norma que es digamos que cobra mucha vigencia en esto en esto que estamos viviendo ahora digamos en la pandemia en definitiva va a ser el juez quien determine si esta norma es de orden público o no si se puede violar por convención particular o modificar por convención particular yo creo que también esto fija digamos un piso de cumplimiento en relación a lo que estamos viviendo ahora por ejemplo yo creo que esto no tiene que generar ningún tipo de suficacia y me refiero puntualmente y esto por ahí algunos de los de los que agremio por ahí no les caen muy bien pero digo quien puede afrontar el pago íntegro de una locación lo tiene que hacer no se tiene que valer de esto para sacar una ventaja económica esta es una opinión personal con lo cual la operatividad de esta norma va a depender mucho de las partes así que estaría no es también aconsejar el cumplimiento íntegro de un contrato bien aclaramos que estas modificaciones de 1201 1203 y ahora vamos a ir al próximo que es el 1204 bis que se agrega al código son para todo tipo de locaciones tanto habitacionales como comerciales como profesionales a ver como yo les expliqué muchas veces pasa que van a ver que cuando se incorpora un artículo al código civil para no tener que cambiar toda la numeración del código civil aparecen ahora va a aparecer el 1204 bis como puede aparecer el TEL el CUATER porque si no tendría que cambiar toda la numeración de los códigos estamos dentro de la reforma de aquellos de la primera parte de esta ley que modifica el código civil y comercial vemos que va a haber una ley complementaria y el 1204 bis que creo que va a estar seguramente va a haber opiniones encontradas habla de la compensación de pleno derecho a favor del locatario previa notificación fe asiente al locador entonces quiero que me expliques tu opinión o sea los gastos y acreencias que son a cargo del locador pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos previa notificación fe asiente ¿qué significa esto? yo tengo un calefón que se me rompe que soy inquilino me alquila José ahora vamos a poner a José como propietario y se me rompió el calefón lo llamo a José lo notifico por correo electrónico José no me da pelota ah no me das pelota tenés 24 horas porque es algo importante el tema el agua caliente para una vivienda familiar yo puedo agarrar lo notifique fehacientemente y tengo derecho a compensarlo automáticamente pago yo uno a mi costa y cuando llega el momento al mes siguiente de pagar el cánone locativo mira en vez de 15 mil pesos como es el alquiler te pago 7 mil porque me gasté 8 mil pesos en este calefón para que todos entiendan de qué se trata esto José ¿cuál es tu impresión? mira vuelvo un poco sobre mis dichos esta es una norma claramente que beneficia al inquilino digamos y es absolutamente subjetivo la aplicación que es urgente y que no es urgente creo que acá tiene que primar el sentido común y como vos decías la interpretación de buena fe no por capricho yendo al ejemplo que pusiste vos del calefón porque quiero tener un calefón nuevo voy a compensar con el canon locativo para tener un calefón de acuerdo a a mi requerimiento el ejemplo no estaba roto el calefón y vos no me lo quisiste arreglar ese fue mi ejemplo vos eras un mal propietario pero no me lo quisiste arreglar el calefón que se rompió entonces agarré y lo tenía que cambiar es discutible si soy un mal propietario bienvenido a esta norma bienvenido a esta norma es algo que vale que viene te hago una pregunta José tenías muchos reclamos en tu asociación por estos temas tenías muchos reclamos de propietarios que de pronto no querían cumplir en cuanto al estado de conservación y para los fines que fue locada la propiedad cuando se rompía algo veías muchos problemas si 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 yo te diría que eran los reclamos más referentes si que hacían la vida del contrato ahora como yo dije la sartén por el mango la pasó a tener el inquilino respecto de estas cosas en principio antes era más del propietario así y bueno perdón perdón poco griseli abatti una pregunta yo estoy viendo las preguntas que están poniendo los colegas en youtube y una casi generalizada es que pasa si en un departamento que está alquilado se rompe un caño maestro del edificio y lo tiene que regalar la administración porque se rompió el caño se inundó el departamento para que termine se inundó el departamento y sabemos que los consorcios a veces no tienen un mango demoran los arreglos y demás cuál va a ser la responsabilidad del propietario en ese caso primero hermano yo soy abogado de la cámara la propiedad horizontal entonces el tema de los administradores de los administraciones los conozco muy bien y justamente lo que dije en la charla de ayer ojo que nosotros estamos dando opiniones porque de esto no vamos a ir haciendo camino al andar yo creo que cuando la obligación parte de un tercero donde es claro el tema consorcial y que no le corresponde al propietario ni al inquilino para mí sería un abuso del derecho porque evidentemente lamentablemente en su caso que pida una compensación o no por la cuestión de que no puedo utilizar el agua caliente por un caño o por una filtración o por lo que fuera perdón la compensación tendrá que pedirle al consorcio no pero eso no es una compensación Armando compensación es otra cosa el reclamo el consorcio tiene la obligación de pagar que es el el que está obligado por la pérdida compensación está bien pero a veces el derecho es como yo te dejo de pagar el alquiler porque yo reparé el caño primero que el caño pero no no pasa por ahí en la práctica porque ustedes son abogados y nosotros somos inmobiliarios y lidiamos con estos temas en la práctica pasa que se puede romper un caño del departamento de arriba se inunda el departamento se le arruina un televisor al inquilino y realmente el propietario no tiene nada que ver con eso entonces la compensación económica en este caso si se le arruina no si se le arruina a ver si se le arruina un artefacto propio del inquilino por eso yo no quiero si quieren después las preguntas las dejamos para el final porque son muchos artículos pero si se le rompe un artefacto propio del inquilino es un daño sin perjuicios que tendrá el inquilino para hacérselo al consorcio este artículo tiene que ver con cosas que son propias dentro de la propiedad por decir si se me levantó el parqué de la propiedad no por los objetos que tiene el inquilino son dos cosas distintas por eso si quieren después al final van a hacer las preguntas pero es un tema es un tema y es un tema que va a ser problemático cuando el tema depende del consorcio pero en el caso de la cañería insisto que es parte común que es del consorcio con lo cual el origen del daño es de un tercero coincidirás conmigo nosotros seguramente vamos a elaborar un contrato tipo lo elaborarás vos por ahí con la colaboración del doctor Abati para poder colgarlo en la página de Cusigua porque muchos colegas están preguntando ¿cómo tengo que hacer el nuevo contrato? y este tipo de cosas que hablaban ustedes antes el inventario el estado que realmente se entrega porque ahora sabemos en todos los contratos se ponía recibe el inmueble en perfectas condiciones y así deberá devolverlo como una leyenda pero no ahora ya no entonces va a haber que hacer un contrato tipo que lo va a hacer el colegio y lo vamos a colgar en la página para que lo tengan todos los matriculados Enrique ¿cómo ves vos este artículo? Abati se fue arregló un calefón no lo veo a ver qué pasó con Enrique vamos a ver qué pasó con Enrique a ver si lo recuperamos si no cualquier cosa cuando vuelve a ingresar Enrique hablamos específicamente de este artículo ¿cómo salió? yo sé cuál sería la opinión de Enrique Abati respecto de esto a ver si está arreglando el calefón Enrique se le cayó la señal sigamos sigamos avanzando sigamos avanzando vamos al artículo entonces octavo que sustituya el artículo 1209 del código civil y comercial tiene solo a su cargo el locatario y acá a todos los administradores que también son inmobiliarios es como que se van a sacar un problema hay una definición especial de expensas para locaciones a ver tiene solo a su cargo el locatario pagar cargas y contribuciones que se originen en el destino de la cosa locada no tiene a su cargo las que graban a la cosa es decir con lo cual ya no corre más el tema de ABL a cargo de el locatario y además el artículo establece que tampoco tiene a su cargo las expensas extraordinarias pero también aclara que las expensas tendrán que ser abonadas por el locatario solo las que deriven de gastos habituales que se vinculen a los servicios habituales y permanentes a disposición del locatario independientemente de una expensa sino que tendrá que ver más que nada con gastos habituales que se vinculen con los servicios normales y permanentes a disposición del locatario ¿cómo lo ve José este artículo? Yo lo veo perfecto yo lo veo perfecto porque así como me preguntaste si fue materia de consulta el tema de las reparaciones y las compensaciones esto hace también a la vida del contrato aquellos que alquilan bajo el régimen de propiedad horizontal el pago de expensas y la determinación de lo que es una expensa ordinaria que en definitiva era una creación jurisprudencial esto da mucha claridad a lo que hace a la vida del contrato déjame decirte que también habría que aclarar cuáles son aquellos gastos habituales y cuáles no se consideran extraordinarios para que no haya margen de error al momento de su obligación porque así como uno lo lee el artículo por ahí uno cree que solamente va a pagar lo que tiene que ver con salarios con gastos de luz con gastos de de artículos de limpieza y administración cuando en realidad las reparaciones menores que hacen digamos al mantenimiento del edificio también es una expensa extraordinaria ordinaria perdón con lo cual me parece que hay que digamos hay que aclararlo bien también digamos en los contratos y me parece que esto aclaro algo José que claro por ejemplo fíjense como estaba en 1209 antes era parecido a la primera parte decía excepto pacto en contrario fíjate que acá se sacó la palabra excepto pacto en contrario ojo sí 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 con lo cual a ver para a ver vamos vamos a tener que asesorar mucho y va a ser sujeto a interpretaciones que al principio iba a traer algo de de rispidez de conflicto porque aparte imagínense se está muy acostumbrado al tema de las expensas si no figura extraordinario ya está entonces va a traer cierta incertidumbre también al propietario de cuánto va a recibir de caro en locativo porque pero y digo oye perdón yo lo que espero que la reglamentación de esta ley dejen establecido que los administradores cuando hacen las liquidaciones mensuales de los consorcios pongan las que son extraordinarias y las que son horribles Armando no Armando me escuchás como está redactada la ley discúlpame no pero ya que estamos porque esto quiero ser claro la ley está redactada de tal forma que ya saca ya no importa si son extraordinarias o no hace una definición una definición de las expensas que tienen que hacerse cargo el inquilino fíjate genera una categoría especial que son para las locaciones o sea ya está definida en el propio artículo dice no tienen a su cargo el pago de las que graben las cosas ni las expensas comunes extraordinarias y después todo el agregado es solo puede establecerse que estén a cargo del locatario es decir del inquilino aquellas expensas que deriven de gastos habituales o sea hace una definición entendiéndose portales aquellos que se vinculan servicios normales y permanentes eso está muy bien eso está muy bien pero cuando los administradores hacen la liquidación le ponen todo en una columna y los colegas que son muchos los que administran propiedades tienen que estar haciendo un trabajo con la liquidación desglosándole al inquilino esto lo tenés que pagar vos esto lo paga el propietario esto lo tenés que pagar vos si viniera ya aunque la ley esté expresamente que son las cosas habituales de mantenimiento del consorcio si viniera la liquidación si un administrador te pone que es extraordinario algo que no lo es porque fíjate independientemente de que sean comunes ordinarias o extraordinarias con lo cual sacan del juego al administrador esa es la realidad va a traer caso por caso yo quiero decirlo porque antes que decían muchas veces a que puso el administrador ordinaria es ordinaria tenés que pagar o extraordinaria ahora ojo y voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo para que se entienda por ejemplo una filtración que causa daños en una propiedad del segundo piso derivada de una filtración del cañón de agua como estuvimos hablando antes bueno del servicio de agua es algo claro que se beneficia el inquilino yo creo que es algo que está vinculado con lo que él se beneficia pero si hay que hacer una reparación en planta baja una filtración que viene del edificio lindero y yo no sé si esa reparación ahora va a entrar o no entonces insisto es todo opinable vamos a tener que repensar y nos van a traer cosas nuevas así que vayamos nos preparando porque es como que sale el tema de las expensas del ámbito de los administradores de consorcios por cómo está redactado en 1909 está bien pero en la forma que está redactado la pelota se le pasa a los corredores que administran alquileres porque van a tener que agarrar cada liquidación y estar haciendo el desglose qué es lo que le toca al propietario qué es lo que le toca al inquilino por más que esté perfectamente expresado en el artículo octavo este de la nueva ley ¿no? Yo consigo armando con vos plenamente yo creo que va a ser tarea de ustedes y yo creo que este no es mi metier pero me parece que al momento de ingresar a una propiedad van a tener que digamos por el bien de ambas partes y para la vida del contrato agarrar tres liquidaciones de expensas leerlas detenidamente y establecer qué es ordinario y qué es extraordinario para que después no haya lugar a Sí, por eso digo en el contrato tipo que hagamos en el colegio eso va a tener que estar todo especificado además del inventario saber claramente qué es lo que paga el inquilino qué es lo que paga el propietario en lo de las expensas pero vuelvo a decir la pelota se la pasan a los corredores inmobiliarios que son los que administran las locaciones por la liquidación de expensas tienen que hacer el desglose todos los meses qué le corresponde al propietario qué le corresponde al inquilino en realidad va a ser a pedido del inquilino obviamente porque el interés es la medida de la acción con lo cual el inquilino para el caso que tenga duda tendrá que ir con el reclamo en su caso al propietario y en aquellos casos con los corredores inmobiliarios que administran que además administran las locaciones y bueno ver caso por caso Enrique Volviste acá se perdió acá se perdió una oportunidad única que era modificar en el capítulo de la propiedad horizontal e introducir la obligación del administrador como bien dice Armando y como dice José también discriminar que el administrador en las liquidaciones esté obligado a discriminar lo que es extraordinaria y extraordinaria y eso daría mucha claridad al asunto y evitaría los en la ciudad en la ciudad autónoma de Buenos Aires por la ley 941 los administradores tienen que discriminar extraordinarias y extraordinarias pero hay muchos hay muchos temas que son grises no en todo el país y no lo cumplen por eso que son grises hay algunos temas que son grises pero que sí como que ahora la definición de extraordinaria y ordinaria ya casi pierde relevancia porque acá te da una definición cuando habla de aquellas expensas que deriven de los gastos habituales que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario independientemente si es ordinaria o extraordinaria ¿cuál es tu mirada? Sí acá el tema es así habitualmente los inquilinos pagaban por ejemplo si pagan en los contratos se contempla una cláusula específica que se hace encargo del ABL el capital federal del ABL es un impuesto que es el territorial que es el impuesto inmobiliario y una tasa que es el alumbrado barrio limpieza o sea que va a haber que discriminar entonces la tasa es indudable que la tiene que pagar el inquilino porque él está usando el servicio de alumbrado barrido limpieza etcétera las aguas corrientes sin ninguna duda que la tiene que pagar o sea AISA el capital en provincia de Buenos Aires vos sabés a ver para el tema de ABL se divide en ABL por eso está dividido en dos inmobiliario a cargo entonces seguimos con inmobiliario a cargo según tu opinión seguiremos a cargo del del inquilino el tema de ABL pero el tema de impuesto inmobiliario viste que la partida en Cava pero estamos hablando dentro de Cucigua y la normativa de Cava el inmobiliario es un impuesto el otro es una tasa el inmobiliario se tiene que hacer cargo el propietario como se viene haciendo hasta ahora que se desdobla pero ABL vos sostenés que lo va a tener que seguir pagando entonces el inquilino el inquilino el inquilino la parte la parte desdoblada de la de la de la de la de la de la perfecto a esa sin ninguna duda que lo tiene que pagar el inquilino igual eso no está en discusión desde luego perfecto y bueno ahora esto es una norma de orden público ojo de las cosas ante este panorama que va a suceder los locadores ya de inicio van a poner un alquiler un poquito rentabilidad más baja Armando vos lo sabés pero decías el otro día más baja en toda la historia de los últimos 40 años cuánto rinde Armando cuánto da de rentabilidad un inmueble de vivienda no llega no llega al 2% anual después de impuestos vos fijate que en Uruguay te aseguran una rentabilidad más o menos del 4 al 5% en dólares tú imagínate bueno pero hablamos de países serios o del nuestro esto es así lamentablemente lamentablemente pasamos al próximo y lo que vos decías el tema del ABL qué va a pasar los propietarios lo van a cargar en el alquiler entonces lo que nosotros venimos diciendo en los distintos medios lamentablemente para el inquilino con esta ley los valores locativos van a aumentar considerablemente sino los propietarios que ya están retirando inmuebles de alquiler o están poniendo a la venta seguimos siga y llegó ya en siga perdón no todo bien vamos al artículo 9 que sustituye sea el artículo 2.221 del código civil y comercial bueno bien la facultad de rescindir el locatario transcurrido los seis meses o sea transcurrido los seis meses dentro del año seis meses y el año y el año sigue igual un mes y medio de indemnización por recibir anticipadamente y posterior al año un mes ahora bien el artículo 75 que tiene que ser con 30 días de anticipación de la fecha y en los casos de vivienda porque a veces menciona la palabra la ley esta ley menciona vivienda o habitacional como sinónimo transcurrido los seis meses si el locatario notifica con tres meses de anticipación al inquilino que va a rescindir el contrato que se va a ir de la locación no corresponde a indemnizar si la visa con una antelación suficiente de tres meses o más en cuanto a locaciones del 1190 o dos meses Coco por supuesto todos van a notificar tres meses antes para no pagar la indemnización eso es así en la práctica la mayoría de los casos sí Enrique quiero saber primero tu opinión bueno sí la primera parte estamos totalmente de acuerdo porque era disparatado que el locatario le avise al inquilino mañana me voy y mañana se va tenés que completar el mes obviamente de pago pero esto es una muy buena modificación en la primera parte en la segunda parte como bien dice Armando todo el mundo ahora va a decir bueno tres meses antes mandan la notificación me voy y listo y se terminó pero acá hay un tema que vos mencionaste a último momento que es el caso de los artículos de los contratos del 1199 claro de los 1199 o sea los contratos de embajada los contratos temporarios etc de finalidad determinada y todo pero vamos a centrarnos más vale en los temporarios o sea en la locación de tres meses para claro para turismo el equivalente a dos meses de alquiler ¿cómo va a alquilar? si alguien alquiló para un turismo por un mes y dice a los 15 días me voy ¿cómo va a pagar dos meses de indemnización? es una barbaridad y eso nosotros lo criticamos ¿vos te acordás con Mendoza que lo hemos criticado eso cuando estuvimos allá dando la charla y no lo reformaron o sea estos legisladores tienen miopía realmente primero los que redactaron la ley que se parecen miopes no tienen criterio y segundo los legisladores que lo aprobaron va a cambiar eso y poner algo lógico ¿cómo una persona va a pagar dos meses de indemnización si alquiló por un pero bueno ¿estamos al siguiente? perdón perdón José ¿vos qué opinás? no como ya se ha charlado bastante bueno coincido con ustedes bueno yo creo que esto va a aplicar y dependerá digamos de cada contrato y de la necesidad de cada inquilino del tema de hacerse de una notificación con tanta antelación para no pagar ningún tipo de indemnización yo creo que a veces o la mayoría de las veces esto tiene que ver con haber encontrado una mejor locación o haber pasado a ser propietario lo cual eso no sucede de un momento u otro y este hay veces que se dan oportunidades entonces no sé cuán operativo va a ser esto de todas maneras tiene la posibilidad de de desafar hablando coloquialmente del pago de la indemnización coincido respecto a las locaciones turísticas con lo que acabas de decir pero bueno en digamos en lo que es la vida contractual y en las locaciones es lo que menos este no nos este nos toca ¿no? Bien vamos al artículo 1222 es el artículo 10 de la ley que sustituye perdón vamos al artículo 10 que sustituye que agrega el 1221 bis que habla de la renovación del la renovación del contrato que este me parece que va a ser vamos a estar todos teniendo una buena mirada de este artículo se agrega al código civil y comercial y por eso se le pone el número 1221 bis y en aquellas para la renovación del contrato de aquellas locaciones con destino de vivienda dentro de los últimos tres meses está cualquiera de las partes puede notificar a la otra comunicarle para que se inicie una negociación para si si renueva o no esa locación estamos hablando de habitacionales y a partir de que se inicia la negociación hay un plazo de 15 días para ponerse de acuerdo si en esos 15 días no se puede poner de acuerdo no se llega a un acuerdo concreto el locatario puede rescindir el contrato sin pagar ningún tipo de José ¿cuál es tu visión de esto? Mi visión digamos en principio bien yo creo que es una norma digamos un poco difícil porque en lo que hace al locador y al locatario se va a hacer la gimnasia de empezar a notificarse con la antelación suficiente y yo creo que esto se va a definir en lo que es el último mes de contrato eso es lo que va a suceder en la práctica me parece una norma digamos un tanto compleja no sé si va a beneficiar mucho a las partes habrá que estar muy atento pero bueno vos imagínate ahora se aumenta el plazo mínimo legal y habrá que estar atento a los últimos tres meses respecto de las notificaciones pero en la práctica yo creo que esto se va a definir en el último mes de locación como viene sucediendo hasta ahora esto no es culpa de ninguna de las dos partes en la economía tan volátil Enrique tu mirada si bueno en primer lugar hay que aclarar que esto es aplicable exclusivamente a la vivienda a la localización habitacional en primer lugar segundo lugar que no es una norma de orden público o sea que por cláusula específica en el contrato el inquirino puede renunciar a esto y por último esto no trata a la prórro o sea es solo para la renovación o sea la renovación del contrato o sea en el caso de una prórroga esto supongamos que el contrato está por vencer y se prorroga esto no está alcanzado esta norma no es aplicable en el caso de la prórroga creo que la intención del legislador no fue esa yo creo que debería haber puesto también casos de prórroga pero bueno es interesante lo que decís Enrique porque me parece que es una digamos es una buena oportunidad para zafar de esto y prorrogar para el caso de que no exista un 100% de consenso de renovar la confianza prorrogarlo por 12 meses por ejemplo Sí pero a ver muchas veces nos venían consultas a los estudios jurídicos o mismo a los corredores inmobiliarios que siempre hubiera el inquilino hubiera el propietario que dejaba todo para último momento y también la incertidumbre que tiene tanto para el locatario en el sentido de que si es su lugar utente para habitaciones su vivienda entonces está bueno que haya una regla mínima para intentar que haya un consenso con tiempo suficiente para que se puedan tomar decisiones y lo mismo para el propietario que hasta último momento podía tener un locatario que lo tenía que sí que no y de pronto también para los propietarios lo peor que puede pasar es tener una propiedad vacía porque después el inquilino se va entonces me parece que poner una regla a mí me parece que en este caso está bien coincido con Enrique que habla solamente de renovación para mí lo habrán querido con el sentido de prórroga pero bueno sabemos cómo se hacen estas leyes a veces en fin pasemos a la ley es la que se pose digamos fijar un plazo mínimo y darle previsibilidad a esto exactamente me parece que es algo bueno para todos por eso es lo que estábamos hablando de también nosotros que somos puentes generadores de conductas bueno tratar de interpretar todo esto y tratar de llevarlo a un terreno de buena fe esperemos que vamos a ir viendo bueno vamos a seguir entonces con el artículo ahora sí el artículo ya le digo es el 1222 es el artículo 11 que sustituye es el artículo 1222 del código civil y comercial habla de la intimación de pago y el desalojo hay una parte que sigue igual que eso que se torna que la intimación previa sigue siendo por 10 días en caso de incumplimiento hay que intimar previamente para el pago de los alquileres por 10 días eso sigue exactamente igual pero genera también te vuelve a remitir a un procedimiento más abreviado en materia de desalojos pero que lo lleva al ámbito de la jurisdicción local porque en todo lo que es los procesos tiene que ver cada 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 provincia o en este o también el código de procedimiento específico en el que hay de cada código de procedimiento de la jurisdicción pertinente que sabemos que aunque sea abreviado los procesos de desalojo demoran sea en la provincia que sea sea en el lugar que sea el territorio de la nación pero hay algo que es muy interesante que ahora sí está cortando con algo que nosotros veíamos que a veces generaba un problema que es que en ningún caso puede negarse el locador a recibir las llaves o condicionar la misma el recibo de las mismas tiene por supuesto el tema de la reserva que se hizo en su momento como depósito en garantía pero yo no ¿qué pasaba en la práctica? muchas veces en la práctica pasaba que los locadores no querían recibir las llaves porque por alguna cuestión determinada del contrato y así el taxi como quien dice para que lo entiendan todos es como que seguía funcionando no sé cómo ve esto Enrique calculo como enrique el tema de este artículo bueno bueno es una norma imperativa esta norma por lo tanto es irrelevable es aplicable exclusivamente a la locación de vivienda ahora ahora como bien decías vos recién los 10 días la intimación de los 10 días dicen corridos en realidad en la práctica hay que aconsejarle a quienes administran alquileres que no sea así los 10 días corridos de intimación de pago ¿por qué? son 10 días corridos porque son del código civil y comercial entonces el plazo se cuenta de la 0 hora a la hora 24 y quien administra alquileres no está sentado en el sillón de la inmobiliaria las 24 horas de los 365 días del año entonces consejo primero la intimación de pago al inquilino de vivienda hay que darle días hábiles y además en el horario de tal a tal hora cuando se lo pueda atender en la inmobiliaria porque si no resulta vos lo sabes bien José se puede poner en mora al locador o sea el inquilino va con un escribano un domingo a las 10 de la noche no va a encontrar nadie en la inmobiliaria obviamente y lo puso en mora al locador pero con respecto al otro sí es un procedimiento que habrá que bien aclarar los que utilizan el tema del artículo 75 notificación electrónica y bueno hay que reiterar que esto es válido para con la notificación electrónica y bueno es un poco complicado pero reiteramos que esto no se aplica a la locación comercial la locación comercial vence el plazo el inquilino tenía que pagar del 1 al 10 de cada mes y el día 11 del segundo del segundo mes de mora de mora ya se podría iniciar no ahora ahora hay que aclarar no lo vamos a adelantar antes automáticamente podíamos iniciar sin intimación previa por la mora el juicio de desalojo hoy no porque han eliminado de la mediación previa obligatoria la la posibilidad de que sea voluntaria el tema de la mediación en la locación ahora es obligatorio para todo juicio de desalojo mediación previa que eso va a dilatar los juicios obviamente que va a dilatar mucho pero bueno no podemos decir más nada de esto es decir es una norma de orden público bien José ¿qué te parece para decir algo? no mira esto yo creo para hacer una aclaración creo que excede a lo que puede entender no por falta de entendimiento sino porque digamos es una cuestión muy técnica al inquilino promedio y al propietario que va a tener que recurrir al consejo profesional para 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 la aplicación de esta norma que es básicamente lo que estamos discutiendo o sea plazos a partir de cuántos si son días hábiles o no la notificación electrónica con lo cual esto está está más dirigido a los profesionales quien tiene que poner la lupa cuando un contrato ya no tiene vuelta atrás estamos hablando de la mora estamos hablando del cumplimiento y y de un requisito casi de orden procesal para iniciar una acción bien sí también esto de que corta un poco que muchas veces que veíamos que en una práctica en los procesos el tema de no querer recibir llaves y se seguiría generando deuda entonces con lo cual me parece que es un tema bueno importante digamos en relación perdón me había olvidado de esa parte veo 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 perfecto veo perfecto había algunos abusos en ese sentido había muchísimos abusos que digamos que el propietario esté supeditando recibir las llaves al cumplimiento de una obligación apágame esto o arreglame lo otro bueno creo que acá se aclara mucho la cuestión tiene la obligación de recibir la llave y después él tendrá abierta absolutamente la vía de reclamos para para reclamar lo que corresponda bien vamos ahora al artículo 12 nosotros lo que me cojo un segundito sí estamos de acuerdo con esta norma bueno coincidimos porque me parecía que esto que la práctica forense y nosotros que vemos tribunales a veces porque a ver siempre uno uno no siempre está de un solo lado a veces te pasa vos Enrique presentás a la cámara pero has tenido algún amigo a veces que defender como inquilino porque si es un amigo que te lo pide pero por supuesto y a veces te ha pasado que ves abusos de la otra parte en el tema que obviamente ojo la mora está y que cobre la deuda pero el no recibir las llaves genera que sigue un taxi que no termina nunca entonces me parece que esto es bueno en esto hay coincidencia de los tres enfoques legales de las tres órbitas que creo que me parece que es algo positivo le da un stop al tema de bien avancemos entonces con el artículo 12 que como dije ayer eran los que estaban esperando muchos corredores inmobiliarios que es la sustitución es el artículo 1351 a ver bueno por un lado se ratifica una parte de lo que venía estableciendo y que bueno nosotros en la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos la 5859 que ha sido declarada inconstitucional en base a este artículo estamos debatiendo en el tribunal superior de justicia la cuestión pero esta es una ley nacional de alcance para toda la república es nacional y posterior a la 5859 nosotros desde Cusigua lo que quiero anticipar tenemos como estamos en un proceso colectivo vamos a denunciar esta cuestión que hay una nueva ley como para pedir la habilitación de ferias ni bien salga en el boletín oficial de esta ley vamos a pedir la habilitación de justicia y que se expida lo más rápido posible porque se ratifica ratificaría un poco el 1351 pero no solamente eso o sea el 1351 como se sostenía que si solo interviene uno o un corredor inmobiliario ambas partes están obligados a pagar de comisión utilizo la palabra comisión porque el código civil y comercial es la que establece comisión no habla de honorarios si intervienen dos corredores inmobiliarios cada uno tiene derecho a cobrarle a su comitente no hay que tenerle del todo miedo a hablar de comisión porque viene justamente deriva de comitente pero le agrega algo más que además es importantísimo para los corredores inmobiliarios que es el tema de la incumbencia porque claramente establece que en las locaciones de inmuebles la intermediación solo podrá estar a cargo de un profesional profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme la legislación local a ver con lo cual fíjense que ya estamos ya el mismo código civil y comercial se ayorna y sale de los comerciantes sale porque pone expresamente la palabra profesional matriculado y creo que esto bueno me parece que es algo que es importantísimo para el corretaje para los colegios también para esas discusiones que hay con cierto tipo de que no quiero distraer pero que algunos saben y me parece que esto va a ser algo importantísimo tanto para la ley que nosotros estamos discutiendo la inconstitucionalidad la 58-59 aclaro que en ese proceso no solamente estamos solicitando que paguen ambas partes como corresponde justamente por el 1351 sino también estamos sosteniendo que al haberse bajado de los honorarios de los corredores inmobiliarios en un 50% creemos que ha habido una afectación del derecho de propiedad porque la Corte Suprema de Justicia ya ha establecido que no se puede bajar los honorarios o o ingresos que tienen carácter alimentario por debajo de un 30 o 33% y en este caso al haberse prohibido el cobro en capital en la ciudad autónoma de Buenos Aires a los inquilinos en la práctica se ha bajado prácticamente un 50% porque antes se le cobraba al propietario y al inquilino el 415 a cada uno con lo cual veremos cómo sigue esta cuestión no sé qué tenés para decir Enrique respecto de esto por fin se puso claridad en el tema ya existía claridad suficiente como estaba redactado antes el artículo y realmente esa ilegal ley de la ciudad el derecho de propiedad y gravemente también avasalladora del derecho alimentario bueno como vos que has llevado adelante con éxito esa acción judicial que hoy está en el Superior Tribunal tengo extendido creo que va a salir bien eso bueno y ahora con esto esto sin ninguna duda que es una ley posterior y esto es de orden público sin ninguna duda así que es un éxito realmente estamos de acuerdo plenamente yo le pregunté a un funcionario no voy a decir a quién le mandé un mensaje y le pregunté si los corredores inmobiliarios la familia inmobiliaria si la familia inmobiliaria de la ciudad autónoma de Buenos Aires no pertenece a la Argentina porque ya con esta ley parecería como que la familia inmobiliaria que aparte se ha comportado de una manera porque ha hecho cumplir la 58 59 que es consideramos que es una ley injusta en época de pandemia se ha puesto al frente de todo ha tratado de que se siguen acuerdos en los problemas se logró que prácticamente haya una muy baja morosidad el tema de la bancarización se esforzó enormemente para la bancarización del pago me parece que realmente las autoridades locales de una buena vez tienen que entender que la familia inmobiliaria también pertenece a la República Argentina esa fue una ley totalmente demagógica pensaba señor Rodríguez Larreta que lo iban a votar los inquilinos etcétera pero los inquilinos votan a quien tienen que votar obviamente pero fue una ley demagógica realmente gracias gracias enrique 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 agregó perdón agregó algo enrique demagógica populista y electoralista en el momento que fue sancionado totalmente José tu opinión yo nunca me opuse a que un profesional o a que un torredor inmobiliario cobre por su actividad esto lo he expresado cada vez que pude públicamente y en privado así que ratifico mi posición al respecto jamás me metería con la actividad profesional de nadie y con como cada uno se gana la vida tiene carácter alimentario yo coincido con la inconstitucionalidad de la norma local y bueno esta me parece que es un logro muy muy importante del sector inmobiliario en defensa de sus intereses y me parece que digamos que está bien que es legítimo porque siempre se le ha dado así como un sesgo de fíjense lo que están haciendo estos salvajes bueno estaban defendiendo su actividad ni más ni menos así que desde mi posición como inquilino si si hay que pagar bueno son son las generales de la ley y me parece que no vas a solucionar un problema de acceso a la vivienda quitando un honorario profesional no creo que esa sea la solución bueno gracias después vamos a contestar preguntas porque yo sé que están preguntando ahí en los distintos en el chat acá en el zoom y también creo que también hay algunos que están preguntando por por youtube vamos entonces al título segundo y acá ya no hay más sustituciones a los artículos del código civil y comercial y va y entra como una como ley como dentro de una ley complementaria que vamos a tener el número el día que esté publicada en el boletín oficial ¿no? entonces vamos al artículo 3 el tema de las garantías tuvimos antecedentes anteriores que el tema venía incluso peor que lo que tal vez pudo haber quedado ahora a ver en las locaciones habitacionales el locatario propondrá dos dos tipos de garantías de esta nómina que figura en el artículo y el locador deberá aceptar una garantías inmobiliarias aval bancario seguro de caución garantía de fianza o garantía personal de los locatarios en los incisos del A al D y acá yo creo que es un gran problema el límite de la garantía no se puede exigir una garantía mayor a cinco veces el valor del alquiler entonces considero un punto que es insuficiente y lo mismo y en el punto de que es en garantías personales es decir cuando uno pide el recibo de sueldo de los locatarios o una certificación contable de ingresos no podrá exigirse el equivalente a más de diez valores de alquileres de mensuales yo considero en lo personal que es exiguo ¿por qué? porque un propietario está entregando una vivienda que por lo general tiene un valor de millones de pesos y bueno en principio me parece que es exiguo quisiera saber la opinión del doctor Enrique Abati no tanto por la forma porque lo vamos a ver los avales la garantía bancaria el seguro de caución ya es algo que está corriendo señores inclusive en Cava sí pero voy a agregar algo cuando dicen aval bancario el aval bancario no lo puede pagar ningún inquilino porque vale más caro que el departamento un aval bancario sí pueden poner un seguro de caución sí pueden contratar cualquiera de las compañías privadas que dan fianzas y que funcionan hay muchas privadas y funcionan muy bien pero en este artículo vos lo sabes bien Coco hay una palabra que a mí me molesta y me molestó ya cuando estaba en diputados donde no fuimos invitados a participar en los debates ni Cusigba ni ninguno de los colegios del interior del país que conforman con FESI la palabra donde dice deberá aceptar eso para mí es imperativo debería decir y lo sigo sosteniendo el propietario podrá aceptar una de esas dos garantías que le propone el inquilino porque de esta manera es imperativo y cuando un inquilino presente una garantía que al propietario no le satisface van a decir bueno no lo adquilo lo adquilo por eso decíamos que es muy importante ahora cuando se realiza la oferta porque por lo general por un inmueble tenés varios oferentes va a ser tan importante el tema del precio como de la garantía o sea la garantía va a jugar muchísimo siempre 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 pero ahora con esto que te la limitas a 5 o a 10 me parece que es excesivo arrancamos siempre ha sido lo más importante por lo menos yo en la práctica en mi empresa siempre me importa muchísimo más el garante que tenga la solidad la solidez económica suficiente para poder bancar una operación inmobiliaria de este tipo o una garantía siempre ha sido muy importante y los corredores hemos tomado especial atención en eso hemos puesto especial atención pues en definitiva nuestros clientes son los dos y la firma de un contrato de locación sabemos que es como un casamiento no que a la firma del contrato todo bien todo perfecto y a la semana se agarran a la patada entonces en un contrato tiene que estar todo perfectamente estipulado y el tema de la garantía es algo que los corredores inmobiliaria le hemos dado muchísima importancia y sobre todo aquellos corredores que administran muchas propiedades en mi caso prácticamente no hago administración ni hago adquirir de vivienda pero aquellos que tienen muchas administraciones hacen especial incapié en la garantía y sabemos que hay empresas de garantías privadas que son muy buenas y que funcionan muy bien pero sigo insistiendo la palabra deberá o podrá hubiera cambiado totalmente el contexto de este artículo pero también tengamos en cuenta esto esta fue una ley que cuando obtuvo media sanción el diputado la manejó el que era presidente de la comisión de legislación general que fue la única ley que ha logrado sancionar que es el diputado Lipovetsky y la hizo como si fuera una ley de capital federal hablo permanentemente con todos los presidentes de los colegios del interior y las normas del interior son totalmente distintas hay provincias de garantía años que trabajan así e incluso hay provincias donde el depósito de garantía no le pedían la plata al ingrino sino que firmaba un pagaré con fecha de vencimiento a la finalización del contrato y ahí veían se había algo que arreglar ponía la plata que había que arreglar y listo o sea esta es una ley nacional que se debería haber dado participación a todos los colegios y movilidad del país y no se les dio ni se los escuchó para desarrollar una ley que parecía hecha solamente para el capital federal y para Puerto Madero que fue lo que el diputado Lipovetsky jamás quiso entender con vos estuvimos poco en el primer anteproyecto que fue el que perdió el estado parlamentario charlando con Lipovetsky y con suerte ese proyecto era peor que este era peor que este pero coincido y esto es lo digo yo es un Lipovetsky la verdad no actuó como debería haber actuado en esta ley dándole participación a las entidades inmobiliarias ¿no? los que sí siempre tuvieron la puerta abierta al despacho de Lipovetsky fueron las pseudo esas pseudo asociaciones que dicen que representan a los inquilinos no lo incluyo a José por nada por supuesto como siempre digo José representa a los inquilinos buenos las otras pseudo asociaciones que tienen un fin puramente político y especulativo que intentaron mover esto y lo mueve lo manejan permanentemente en todos los medios de difusión todo el tiempo agrediendo no solamente a los pobladores inmobiliarios sino a los administradores de propiedad horizontal en forma también y a los propietarios también por supuesto si los delincuentes o sea yo digo los corredores inmobiliarios lo único que todavía nos han culpado es que seamos los que trajimos el coronavirus pero después todo lo demás somos los culpables los corredores inmobiliarios y los propietarios para esas pseudo asociaciones de inquilinos y antes hablaban ustedes del cumplimiento de los inquilinos nuestro colegio hizo una una estadística con la comisión de estadísticas en el mes de abril donde nos dio que el 82% de los inquilinos en abril pagaron en tiempo y forma al alquiler de vivienda y comerciales era creo que el 48% y en mayo que lo hicimos nuevamente nos dio el 92% pago de inquilinos de vivienda tiempo y forma y 52% los inquilinos perdón los inquilinos comerciales ahora en la última semana de este mes vamos a también la comisión de estadística ya está trabajando para alargar la encuesta de este mes para de esa manera de virtual las mentiras que dice permanentemente este señor que ni pienso nombrar donde hace unos días salió a decir que al día 7 de junio solamente el 40% de los inquilinos habían pagado y yo dije pero el 7 domingo el 6 era sábado o sea según él que no la hizo estoy seguro porque lo dibujan del 1 al 5 en la situación que estamos viviendo ningún inquilino ha podido pagar del 1 al 5 porque no cobraban el sueldo se quedó sin laburo o el estado todavía no depositó recién el día 11 de este mes empezó el estado a hacer los depósitos de los sueldos el 50% el 70 no sé cuánto es el porcentaje entonces los inquilinos durante el mes van pagando porque en definitiva no existe la guerra entre propietarios inquilinos como esas pseudo asociaciones nos quieren imponer y ni existe una grieta ante propietarios inquilinos los inquilinos quieren poder pagar un alquiler tranquilos dignamente poder vivir en paz con su familia y los propietarios los pequeños propietarios porque tampoco insisten existen como dicen esas pseudo asociaciones inquilinos que hay propietarios que tienen 100 o 100 departamentos de alquiler eso no existe por lo general fíjense de las 10.400 unidades de vivienda que hay en oferta en la capital federal el 83% son unidades de 1, 2 y 3 ambientes esos exiguos alquileres son un complemento de la jubilación o del sueldo del propietario de esa vivienda y también muy preocupados hace pocos días que nos han permitido poder empezar a mostrar propiedades y todos sabemos que los inquilinos están desesperados para alquilar porque la pandemia trajo muchos problemas sociales violencia de género separaciones femicidios realmente problemas sociales muy serios inquilinos que lo único que querían era irse de la casa y alquilar otra cosa en otro lado y no le podíamos mostrar los inmuebles ahora podemos gracias a Dios y los que hacen locaciones de vivienda los colegas estaban trabajando a público en esto y alquilando esas propiedades pero agrego algo más y no interrumpo más este José Enrique Coco ustedes saben que toda esta red de alquileres esto es culpa de la ineficiencia del Estado Nacional no de este gobierno de los últimos 30 años el déficit habitacional que existe en el país que hoy estamos en 3.800.000 viviendas ningún gobierno se puso al hombro el déficit habitacional ningún gobierno declaró la emergencia habitacional ahora tenemos emergencia alimentaria emergencia de la salud emergencia de todo pero ningún gobierno se puso al hombro el tema de la vivienda el último gobierno del ingeniero Macri cuando asumió dijo que iban a dar un millón de créditos dieron 177.000 créditos suban y construyeron 30.000 viviendas nada más entonces todos los gobiernos sucesivamente y los candidatos se llenan la boca con el tema de la vivienda las campañas electorales pero asumen y después se olvidan del déficit habitacional que tiene el país tenemos que reconocer que hay compatriotas argentinos que viven en condiciones infrahumanas en lo que ahora los llaman para no decirles villas asentamientos urbanos entonces realmente viven en pésimas condiciones y eso falta de apoyo del estado nacional con crédito que la gente pueda tomar y pagar dignamente y poder tener su techo que es lo que vencía todos los ciudadanos de este país discúlpenme siga no gracias Armando Enrique quería hacer tu opinión bueno me imagino tu opinión por el artículo 3 bueno como muchos aspectos de esta ley es un desastre o sea parece que la redactó gente que vino de Marte no que vive acá pero realmente es un desatín un despropósito en primer lugar es imperativa como bien decía Armando esto es una norma imperativa o sea que el locador va a tener que elegir entre dos garantías pero como decía Armando también el locador que va a suceder va a decir no, no me viene bien mire usted no, no me viene bien como inquilino y eso terminó el tema y va a pasar a otro o sea van a estar perjudicados en definitiva los inquilinos bueno por un lado la garantía el inciso A la garantía inmobiliaria es tan desprolijo eso porque no dice nada es decir no aclara en qué consiste la garantía del título de propiedad del inmueble si se inscribirá una inhibición respecto de ese título de propiedad en el registro de propiedad inmueble si es es tan poco clara que que el pretensor digamos de que pretende ser inquilino podría ofrecer un título imperfecto un inmueble con afectaciones de embargo y otras restricciones ¿no es cierto? incluso hasta vamos a decir un disparate pero no dice de dónde tiene que ser el inmueble ni de qué monto tendría que ser el valor del inmueble incluso podría estar ubicado en cualquier provincia o hasta en el extranjero también en Groenlandia podría estar ubicado entonces y el locador estaría obligado si le ofrece eso o la cuestión esta del inciso E la garantía personal del locatario eso es ridículo realmente así que realmente lo que pasa que definitivo el sueño del sí Enrique a ver porque a veces también es obviamente que yo coincido con vos que no que tiene errores en cuanto a la redacción y la verdad pero también en un punto la autonomía de la voluntad todavía sigue estando en el sentido que así como el inquilino tiene todo el derecho del mundo de decir quiero alquilar ahí o no también el propietario tiene todo el derecho del mundo de decir quiero a este inquilino no se acaba a jugar el tema de la voluntad porque como yo dije ayer lo reitero varias veces yo puedo sacar una norma mañana puede salir el congreso de la nación y decir a partir del 25 de junio no hay más coronavirus en la argentina y el coronavirus va a seguir existiendo igual a ver con lo que digo pueden hacer las leyes que quieran hacer pero después están hay cosas que van por su propia caen por su propio peso la naturaleza de las cosas y las conductas de las personas lo mismo entonces porque por ahora por ahora del todo no mataron a la autonomía de la voluntad van camino a lo vengo sosteniendo ya un cambio desde el año 2005 a esta parte pero está la libre elección después te acepto o no te acepto no sé si coincidís Enrique bueno ahí Enrique lo tenemos congelado pasa a vos José ¿qué opinás vos de este artículo? Ah Enrique te preguntaba o sea bueno ahora le pedamos la palabra a José de este artículo a ver qué opina No mirá yo creo que hicieron un ver en general terrible creo que el inciso a título pero bien en mueble no sé a qué se refiere porque la única garantía real en nuestro sistema jurídico que afecte a una propiedad es la hipoteca así que no sé qué quiso significar digamos con el título la verdad que no hacemos absolutamente nada me parece que debe haber querido decir digamos un garante solvente porque cuando el inciso habla de garantía inmobiliaria en la antigua redacción hablaba por eso porque el digamos abiertamente bien aval bancario seguro de caución aval bancario seguro de caución y después la típica garantía personal yo a ver viéndole el lado amable al asunto me parece que se empieza a hablar de otras otras modalidades para afianzar un contrato acá ustedes van a jugar un papel fundamental en convencer por ahí a un propietario que un seguro de caución es una buena posibilidad es que ya eso José es algo que viene ganando las garantías de caución o las fianzas están funcionando cada vez más han crecido sí 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 a mí me parece exiguo y sigo insistiendo esto es el tema de cinco veces el valor de alquiler porque a veces la mora excede los cinco meses el daño a la propiedad que puede ser queriendo sin querer porque a veces pasa un descuido algo es mucho mayor a cinco meses son casos excepcionales ¿no? pero bueno es como tener un seguro de auto con un límite de cobertura de 100 mil pesos parece un montón de dinero 100 mil pesos pero si atropello a alguien o si causo daños en otro vehículo importante va a exceder los 100 mil pesos yo creo que es insuficiente el tema del valor que se les pone no tanto las figuras y obviamente está mal redactado el inciso A entiendo lo que dice Enrique pero en la práctica eso se va a ir solucionando el tema es que personas que deciden realmente no vean estas cuestiones que algo que queda en sí va a terminar no funcionando en definitiva Sí sí de todos modos me parece que bueno acá cobra cada vez más preponderancia la figura del seguro es un segurito contra una propiedad no son seguros caros incluso con montos mucho mejores de seguro que está existiendo la ley de salvarlo claro con una cobertura mucho mayor a lo que exige la ley son todos con una cobertura incluso digamos bueno que te puedas asegurar con esto porque un seguro está carácter porque no te asegura nada casi claro claro yo creo que hay empresas aseguradas que tienen muy buenos productos accesibles con modalidades de pago que es a través de tarjetas de crédito creo que es algo que se va a tener que complementar obviamente como me preguntaste alcanza y para por ahí no claramente que no vamos pasemos al próximo artículo que es el artículo 14 ajustes y bueno creo que acá también creo que vamos a coincidir a ver se quería hablar de darle previsibilidad a los contratos de locación con la cláusula de ajustes yo creo que más previsible como vienen hasta ahora que encima vienen todos con ajustes por debajo de la inflación altamente el inquilino sabía perfectamente cuando entraba cuánto iba a pagar por los próximos 24 meses y el ajuste era cada 6 meses y ya lo sabía y prácticamente de periodos inflacionarios del 55% anual se han hecho ajustes en los contratos de locaciones habitacionales es para habitacional este artículo también el de garantías también es para habitacional lo aclaro no para los comerciales el de ajustes también es para habitacional y lo que se le ha dado ahora es imprevisibilidad porque genera un índice que va a estar al cargo del Banco Central de la República Argentina porque evidentemente el INDEC se quemó y donde hay un promedio del IPC que es el índice de precios al consumidor y del RIPTE que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables y la verdad que ese promedio es más muchos han empezado a hacer el cálculo y es mucho mayor a lo que se viene hoy en el tema de los ajustes en los contratos de locación y por otro lado es impredecible porque no se sabe cuánto va a pagar si hay un tema que al hacerse anualmente es como que al propietario le llega tarde porque es todo un año obviamente en una inflación un 5% anual no te cambia nada pero en una inflación del 50% es como que vos llegás y va a estar en el precio del principio del contrato se va a poner eso porque al poder ajustarse cada 6 meses es como que no se queda nunca tan atrás aunque vayas por debajo de inflación con lo cual me parece que esto lo que va a traer es más imprevisibilidad arranco el anterior arranqué por Enrique esta vez arranco por José José cuál es porque yo no sé si vos me escuchás pero yo no te escucho no 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 te escucho no te estoy escuchando bueno yo te escuché no estoy escuchando te escucho bueno yo te escucho estoy sin poder escucharte bueno vos me escuchás Enrique sí perfectamente bueno entonces arrancamos arrancamos por este artículo por Enrique y después seguimos con José bueno acá es una de cal y una de arena es muy pero muy buena esta reforma en relación a los contratos que no son de vivienda o sea los contratos de locación comercial oficinas etcétera ¿por qué? porque derogó para todo destino vivienda y el resto de las locaciones la prohibición legal de indexar que era una cosa retrógrada que venía de la ley 23.928 del año 1991 y estaba vigente todavía entonces hoy en un contrato comercial esto hay que aclararlo o no utilizar índices además ese índice puede ser mensual trimestral semestral anual como lo decidan las partes de acuerdo al artículo 958 claro para los comerciales pero el RIPTE y el IPC esto lo quiero aclarar porque hay muchas preguntas con respecto a esto entonces y seguir realizando los contratos doctor repita por favor repita repita que se le cortó disculpe no no sé con quién hablo bueno en los contratos comerciales entonces se puede utilizar todos los mecanismos que estamos utilizando hasta ahora escalonamiento valor producto por ejemplo fijación por tercero que yo siempre sostengo que la fijación por tercero o sea por las tres inmobiliarias es el modo más justo de fijar un alquiler o sea la tasación por una inmobiliaria elegida por el locador otra por el locatario y la tercera de común acuerdo y además todos los índices cualquier índice se puede utilizar en cambio si esto es bastante preocupante con respecto a la vivienda porque como es una norma de orden público con respecto a la vivienda se derogó la prohibición de indexar pero se le obliga a las partes a utilizar el índice que vos bien dijiste el índice combinado del precio al consumidor con el promedio de los trabajadores estables con el RIPTE que deberá ser elaborado por el banco central yo ahí tengo mis reservas yo creo que va a ser utilizado políticamente este índice porque una cosa es el INDEC hoy está dirigido por la baña hijo por Marco la baña es serio como trabaja nada que ver con las épocas pasadas pero el banco central seguramente va a ser índice que le convenga políticamente al gobierno entonces el inquilino va a tener que pagar pero una vez por año si el reajuste será una vez por año nada más que una vez por año en consecuencia ya del banco el locador va a partir de un alquiler superior al que estaba pensando antes de toda esta reforma eso creo que hay que decirlo con todas las líneas así que es muy bueno para la locación comercial la locación de vivienda más perjudicado va a ser el locatario bien José yo te escuché perfectamente José Griceli estás ahí hola José estamos en una conexión inestable totalmente bueno pero venimos bastante bien y aparte llevamos casi dos horas pero se escuchó todo eso esto es de orden público para la locación de vivienda bien se acabó ya el escalonamiento todo eso que hacíamos entonces realmente el más perjudicado está detenido Armando vos me escuchaste te escuchamos perfectamente te escucho perfecto quiero decirles que en 10 minutos termina así que si tienen no tenemos que ir ahora te veo bueno José Griceli estás ahí yo te veo José bueno bien avancemos quiero decirte Irigoyen Navatti Griceli hay 3.800 personas viendo esto por YouTube en este momento terminamos a la medianoche por lo menos no más en 10 minutos vamos al tema del artículo 15 al tema de la consignación es decir que si el locador se rehúsa a cobrar al locatario este último tiene que intimarlo para que dentro de 48 horas reciba el pago vencido el plazo tiene 3 días hábiles para consignar o sea volvemos un poco a esto de que el locatario se está cambiando un poco para que tener un que no esté renuente a recibir consignaciones tanto en el pago como de ya en esto me coincidís conmigo ¿no Enrique? está cortado sí perfectamente es una norma justa es una solución para el caso de que el locador se niegue a recibir los alquileres así se evitará la mora del locatario la verdad es una norma de orden y aplicable a todo tipo de contrato ahora no creo que no creo bueno escuchá que hay un tiempo de hablar bien pedimos que cierren los micrófonos por favor y también el que está dirigiendo todo por por el artículo ya está el artículo 16 yo no te veo poco no te veo Armando ¿qué pasó? yo te estoy viendo yo te estoy viendo Enrique ¿no me ves? sí te veo así que seguimos José Griseli ¿estás ahí? bueno lo tengo yo lo tengo está perdido en la nube José ¿vos me ves a mí? bueno seguimos con el artículo 16 de la FIT el famoso artículo que venía peor en su momento pero bueno por ahora digamos que en el proyecto anterior de ley lo que recuerda es que prácticamente vos para poder iniciar un proceso judicial en caso de la última parte del número 15 no pero a ver el 15 ya está es el tema de la consignación 48 horas de qué tiene 48 horas le pide para que reciba el pago el propietario si el propietario el locador no quiere recibir el pago dentro de los 3 días tiene que consignar el pago de los alquileres bien pasamos al artículo 16 de la FIT o sea por suerte en realidad venía peor el artículo porque en su momento prácticamente se generaba como que si vos no tenías el contrato de locación registrado ante la FIT no podías iniciar ningún reclamo judicial ahora establece y es correcto todos los contratos como tienen que ser deben ser declarados por los locadores ante la FIT y en su caso puede también ser declarado por cualquiera de las partes de no estar declarado en caso de judicialización si uno inicia la demanda de desalojo la demanda de distribución de alquileres si el si el si el contrato no está registrado en la FIT el juez el juez debe comunicar a la FIT que se inició este proceso y que está este contrato para que tome la intervención que corresponda algo similar a lo que ocurre en cuestiones laborales cuando hay un reclamo por un despido y se discute sobre un trabajador mal registrado o enero que se le manda la notificación a la FIT no necesariamente va a intervenir en todos los procesos pero si es importante ahora que sepan que si se llega a reclamar un contrato que no judicialmente que no está registrado en la FIT el juez tiene la obligación normativa de informar a la FIT ¿cuál es tu opinión Enrique de esto? Enrique tu opinión ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno que esto es un desastre realmente porque ya sabemos cómo termina todo esto son por empezar es es violatorio esto del artículo 18 de la Constitución Nacional porque no tiene nada que hacer porque se le da vista a la FIT no tiene nada que hacer la FIT en un juicio esto va a demorar los juicios en consecuencia a la larga el más perjudicado es el inquilino porque hoy sabemos que podemos desalojar a un locatario en más o menos ocho meses aproximadamente antes era en menor tiempo y en consecuencia el al saber que ahora con la intervención de la FIT etcétera más además todavía el tema que ahora vamos a hablar seguidamente es que se eliminó la la exención de los de los juicios de desalojo de la mediación previa obligatoria y ahora sí es obligatorio iniciar la mediación previa antes del inicio del juicio de desalojo entonces esto va a encarecer todo todo entonces ¿qué va a hacer? el locador es como una compañía de seguros cuanto mayor es el riesgo mayor es la la póliza el valor de la póliza o sea entonces en consecuencia van a aumentar los alquileres y ¿quién paga los platos rotos? el inquilino esa es la realidad pero además meterle las narices de la FIP a la gente eso causa escosor y además es un problema que ya sabemos cómo termina esto en los contratos hay una práctica muy generalizada yo no digo que lo recomiendo ni que lo hago ni nada pero por ahí es un cheque que se hace es va a haber una parte que va a ser formal del alquiler y pues va a haber el mutuo como siempre el mutuo con los pagarés que obviamente no lo tiene que el deudor el acreedor jamás tiene que ser el locador tiene que ser alguien vinculado al locador pero no el locador porque entonces ahí se aparece todo el contubernio ¿no es cierto? y bueno no estamos nada de acuerdo con esto absolutamente no una pregunta para Coco y para Abati esta ley de momento que se publique y entre en vigencia las 24 horas después ¿qué ocurre con el DNU 320 2020 que firmó el presidente el 28 de marzo donde todos los contratos de locación quedaban prorrogados automáticamente hasta el 30 de septiembre suspendió los desalojos y congelados los presiones nada así igual Armando son dos normas que no tienen nada que ver una con la otra una es una ley del congreso que va a regular las locaciones que en realidad hace unos cambios en materia de los contratos de locación y artículos del código civil supongamos que un contrato vence ahora el 30 de junio el propietario va a poder firmar un nuevo contrato con los tres años adecuándose a la ley como puede firmar uno ahora por dos años no cambia nada bueno perfecto la ley posterior deroga la anterior esta ley en la práctica prevalece sobre el DNU por más que el DNU diga que es de orden público y todo es una ley posterior nos quedan cuatro minutos chicos por favor hay que aclarar a los oyentes que los contratos de locación serán aplicables para lo que esta ley va a ser aplicable para los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia o sea que no abarca retroactivamente a los contratos en curso de ejecución que si no hubiera dicho esa frase que aplica el artículo 7 del código civil y comercial y las disposiciones de orden público se aplican a los contratos con su ejecución ahora no bueno este es el artículo 23 esperemos que salga así porque es algo que no se sabe después yo tengo dos versiones yo tengo una versión con y sin eso vos también ya sabes bien entonces por eso no quería entrar en ese detalle en la charla que vimos ayer después desde el artículo 17 al 19 no vamos a hablar que es el tema del programa nacional de alquiler social evidentemente falta la reglamentación y lo que si notamos es que no le dan ninguna participación a la actividad privada al sector privado esperemos que la reglamentación si se haga y por último el título cuarto que habla de los métodos alternativos a resolución de conflicto el artículo 21 principalmente establece o promueve dentro del órbita del ministerio de justicia y derechos humanos de la nación junto con aquellos ministerios locales que se promuevan mediaciones y arbitrajes gratuitos en dependencias públicas yo creo que lo que tenemos que trabajar muchísimo inclusive en el colegio es con el tema de los arbitrajes en distintos organismos en el colegio público abogado a la capital federal en la cámara argentina de la propiedad horizontal pero arbitrajes privados porque los públicos los veo no sé cómo van a funcionar y por último y ahí sí que vos ya te anticipaste Enrique se hizo una modificación a la ley de mediación en cuanto a que antes era optativo los desalojos y las exunciones de alquileres y actualmente sacaron en esta ley el tema de los desalojos con lo cual pasan a ser obligatorios en el ámbito de capital federal son obligatorios entonces ¿cómo lo ves vos Enrique? Bueno esto ya lo adelanté la opinión es un desastre ¿por qué? porque va a encarecer los juicios va a aumentar los alquileres previendo esto que se van a demorar los juicios esto va a demorar un juicio vos lo sabés perfectamente Coco José también son una mediación demora un juicio más o menos unos dos meses mínimo dos o tres meses entonces además la intervención de la AFIP si el contrato no está inscrito etcétera a la vista de la AFIP esto va a demorar varios meses más los juicios en consecuencia los alquileres van a subir van a ser más elevados desde su principio además por las otras razones que hemos visto y realmente el más perjudicado de esto es un efecto boomerang se quiso beneficiar a los locatarios y van a ser los más perjudicados de todos modos con esto cierro la opinión de la cámara de propietarios el gran y denota la miopía de quienes redactaron esto y de quienes avalaron esto de nuestros legisladores que avalaron esto que son un desastre que no leen ni piensan en el futuro acá los grandes ausentes de este proyecto son la desgrabación impositiva y los incentivos para los inversores de viviendas destinadas a la locación esto ya lo dijo Armando también como fue la ley 23.091 la famosa ley de alquileres que rigió hasta el 2015 y es del año 1984 esa ley preveía desgrabación impositiva e incentivos fiscales a quienes inviertan en construir edificios o refaccionar edificios destinados a alquilar en esa ley eran por 5 años el propietario de ese edificio estaba obligado a alquilar por 5 años vivienda me refiero para vivienda nosotros a través de la Cámara de Propietarios opinamos que tiene que ser 10 años fíjate en nosotros enrique la propuesta que hizo Cusigba junto con el Consejo Federal de Colegios transmitimos a la Ministra Bielsa personalmente estuve con ella con la Ministra del Hábitat dos horas y media reunida en febrero era un plan nacional de construcción de vivienda de interés social copiado el sistema uruguayo libre de impuestos y para alquilar nosotros decíamos por 8 años vos decís por 10 pero eso fue cajoneado entre las cosas que planteamos al gobierno y que no han sido escuchadas para nada y sabés Enrique que hace años que venimos bregando por el tema de la construcción de vivienda de interés social por degradación impositiva o libre de impuestos para que la gente pueda acceder a un alquiler incluso ahí entraría una figura que a Bati le encanta que es el leasing porque si se podría construir la vivienda y hacer un contrato de leasing por 8 o 10 años y que el inquilino al final de ese plazo pueda pagar el valor residual y quedarse con esta propiedad yo quiero agradecerle a Daniel a Enrique Abate y por supuesto a Griseli que veo que se lo llevó a la nube a Coco Yrigoyen que la verdad lo tenemos loco con los Zoom agradecerles esta charla de hoy a Daniel Gómez que es el que hace la transmisión a Claudia Carral a la doctora Migale y a todos ustedes y les voy a pasar un pequeño aviso parroquial hoy Conexión Abierta Abogados Enon tienen que entrar a www.conexionabierta.com.ar que es el programa del doctor Mauro Rossi donde también participa el doctor Yrigoyen no es del estudio del doctor Yrigoyen pero en ese programa hoy el tema también es la vedette del momento Ley de Aquileres se va a tratar también en Abogados Enon en Conexión Abierta a partir de las 19 horas hoy miércoles bueno agradecerles a todos y nos vamos a estar viendo en un próximo Zoom señor Amato lo veo ahí paradito como debe ser muy bien un placer saludarlo este gracias a todos y a todos los que colaboran en esto y pido disculpas por las fallas técnicas pero a veces fíjense Grisel y desapareció la nube y a veces pasan estas cosas chao fan tomate un Tafirol porque veo que te estás agarrando la cabeza bueno un saludo para todos doctora Migales ahí la veo muy clara en pantalla saludo para todos y gracias y nuevamente gracias a Bati gracias a Grisel y gracias a Coco Coco Yrigoyen todos ustedes saben que es un abogado todoterreno y que lo volvemos locos todo el tiempo los matriculados porque cuando me preguntan algo y no sé le digo llámenlo a Yrigoyen y lo volvemos loco bueno gracias a todos y buenas tardes gracias a todos gracias 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 Armando por todo muchas gracias por la charla gracias a ustedes por estar siempre gracias es nuestra obligación desde el colegio hacer todo lo que podemos gracias por todo a veces un poco más Patricio Bedetti un gusto verte Armando repetir aviso parroquial Radio Conexión Abierta a las 19 horas abogados en NON es el programa que todos los miércoles a las 19 horas tiene el estudio del doctor Yrigoyen con su socio Mauro Rossi y van a seguir hablando de alquileres la verdad en esta semana he participado en seis Zoom de alquileres la verdad del momento como en su momento fue el código de planeamiento de la ciudad de Buenos Aires bueno nuevamente chau 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 gracias chau Diana alcalá chau 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 chau